¿Es o no para un poco de vértigo ver hacia dónde nos podemos dirigir los próximos tres halvings? Estamos hablando de que los próximos tres halvings se van a minar el 99% de los bitcoins del algoritmo. O sea, estamos hablando de que el 1% del resto de los bitcoins van a tardar otros 100 años, del año 2030 al año 2140, ¿no? Más o menos. O sea, los próximos 10 años vamos a tener que hacerlo todo. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. El cuarto halving de Bitcoin ya está aquí y es muy curioso ver cómo su evento, idea e imaginario, ha penetrado en todos los círculos de la sociedad y ya se habla de él en prensa generalista, tele y otros medios de comunicación. Pero, ¿qué es y qué tiene el halving para que sea tan popular? ¿Es quizá el hecho de que tenga lugar cada cuatro años como las Olimpiadas o el Mundial? ¿Es quizá su histórica relación con fuertes subidas de precio de Bitcoin? ¿O una excusa con la que los bitcoiners consiguen marketing gratuito y los no-coiners se animan a dejarse seducir por la magia de la invención de Satoshi? Sea como sea, en el podcast de hoy trataremos todos los básicos de los halvings de Bitcoin para luego centrarnos en el sector que vive el evento con mayor intensidad y para el que empezaron a prepararse hace ya cuatro años. Hoy, junto a Elías Fernández de Minerset y Adolfo Contreras de Blockstream, analizaremos cómo se vive un halving desde la minería de Bitcoin en una charla cargada de información valiosísima de actores que se dejan la piel en el juego. Si al escuchar el pod te aporta valor y aprendes algo nuevo, has de saber que la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor. Lo puedes hacer compartiendo los pods que más te gustan, echándome una mano con ideas o contactos que creas que son interesantes para un episodio y muchísimas gracias porque últimamente me estáis haciendo llegar muchos contactos, muy agradecido, de gran valor todo esto. O también puedes ayudarme haciéndome llegar un contravalor en Patreon o en Sats desde cualquier aplicación de Podcasting 2.0 como Fountain, link en la descripción, Noster o Minter. Esta semana pasada el contravalor más grande que he recibido ha sido el de Santoshi Nakamocho con 3.000 sats y que me hace especial ilusión porque es de los que cada semana me invita a un café mientras comenta el pod. Muchísimas gracias, Antoshi. Y más allá de los contravalores, el episodio de hoy es posible gracias al apoyo de HODLHODL, CoinKite, Bitrefill y Minter, todas ellas empresas Bitcoin que utilizo y de las que te hablaré durante el podcast. Y antes de terminar en la sección de valor por valor, también te traeré una píldora de dinero duro de la mano de la doble bullion. Hace unos años, y quizá todavía ahora, si decías que eras minero y que tenías una granja, se reían de ti y te miraban raro. Pero la minería es fascinante, es la piedra angular sobre la que muchos gigantes creen que se ordenarán las finanzas del futuro. Y además, es la conexión, o eslabón perdido, entre la energía que fluye libre en nuestro universo y la economía real de nuestra sociedad. La minería es lo que hace de Bitcoin energía económica. Y además, es un comprador de energía de última instancia en la que se podrían apoyar, por ejemplo, todos esos productores españoles de energía a los que no les pagan apenas un puñado de euros por megavatio. La minería de Bitcoin puede ser ese comprador, siempre dispuesto a pagarles por lo que producen. Prepárate para entender qué es un halving, las nuevas tendencias en el sector minero, quién está al mando de la minería americana de verdad, qué es la deuda para el productor de hash, los activos financieros de hash rate que vienen y que ya están aquí, por qué los ASICs no han subido de precio y cuáles son los territorios que pondrán en jaque la hegemonía estadounidense. Ahora sí, sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Elías. Buenos días, Luna. Buenos días, Adolfo. Muy buenos días, Luna. Un placer estar aquí. Lo mismo digo, un honor teneros a ambos en un día tan especial, porque esto se da cada cuatro años y aunque hablemos non-stop durante estos cuatro años, este tema va saliendo. Es un honor que estéis aquí. Adolfo Contreras de Blockstream y gran conocido también en la comunidad hispana de Bitcoin. Y luego Elías Fernández, amigo del canal, pero también de la empresa Minenset, comercializadora de hardware minero, así es como le conocí, aunque cada día es más minero que otra cosa, al menos de las conversaciones que vamos teniendo. Pero bueno, sigue haciendo todo y ahora nos contará más. Hoy vamos a hablar del halving, que es esta palabreja que ya está en todos lados. Y como sé que puede haber gente que nos está escuchando que no sepa o no tenga claro qué es esto del halving, yo no sé, Adolfo, te quería preguntar, porque hay conocidos no-coiners que me empiezan a preguntar el halving es ya, ¿no? Esto del halving... Así que no sé si podrías hacer un resumen rápido para que quede claro y todos estemos en la misma página de qué es esto del halving. A ver, basándome en la conversación anterior que estábamos teniendo, casi parece como una campaña publicitaria diseñada a propósito, ¿verdad?, en Bitcoin para llamar la atención de más y más gente. Pero es la idea de que cada 210.000 bloques, es decir, y de media, pues, cuatro años, porque son 10 minutos por bloque de media, la oferta monetaria de Bitcoin, es decir, la cantidad de Bitcoins nuevos que se generan por cada bloque, se reduce a la mitad. Entonces, durante los primeros cuatro años, empezó en 50 Bitcoins por bloque, después del primer halving pasó a 25, 12 y medio, estamos en la actualidad en 6.25, y pues la idea es que pasemos a 3.125 después de ese bloque, ¿no? Y con la idea de que hacia el año 2140, pues, dejen de emitirse nuevos Bitcoins. Y no sé si lo he explicado bien, pero esa es la idea. Sí, sí, está genial. Y creo que es que lo del halving es importante matizar una cosa, que siempre se habla de Bitcoin, de los 21 millones de monedas, y alguien podría ya dar por sentado que ya hay 21 millones de monedas. Y no. O sea, se siguen emitiendo nuevas monedas de Bitcoin. De hecho, creo que estábamos como en 19.600.000 Bitcoin minados ahora mismo. O sea, falta relativamente poco por minar. El grueso ya está en el mercado, moviéndose. Pero ese millón y poco que falta, pues, todavía se ha de minar. Y eso es a lo que le afecta al halving. O sea, si hasta ahora teníamos un grifo que emitíamos unos 900 Bitcoin nuevos al mercado cada día, ahora, a partir del halving, se reducirá a la mitad. Entonces se emitirán solo, entre comillas, 450 Bitcoins al día. Claro, ahora hablaremos y entraremos y veremos cómo afecta al sector minero, que el halving tiene un impacto en ellos más grande. Pero es curioso la popularidad que tiene el halving, sobre todo con actores que incluso a lo mejor no tienen ni Bitcoin, y con actores que a lo mejor no tienen nada a pelar con el sector minero. Adolfo, ¿tú crees que ese tipo de actores, holders, especuladores, interesados en Bitcoin, ¿tú crees que a ellos les afecta el halving de alguna forma? ¿Se tendrían que preparar de alguna forma? A ver, realmente no, pero... A ver, yo lucho un poco por entender bien el impacto que tiene el precio, porque la idea de que... Y aunque tenga impacto en el precio, tampoco hay que... Aunque entiendas, quiero decir, la razón por la que tiene impacto en el precio, tampoco creo que te tengas que preparar especialmente. Ahora, si eres un hodler, etcétera, etcétera. Ahora, si eres un minero, la historia cambia, obviamente, porque al reducirse tu recompensa a la hora de encontrar un bloque, pues obviamente tienes que estar preparado en términos de liquidez. Esa es una de las preguntas que quería hacerle a Elías, quizá más adelante, pero cómo normalmente puedes estar preparado y cómo afecta el hecho de que el precio haya crecido antes del halving, creo que por primera vez. Pero un hodler, yo no creo que tenga que estar especialmente preparado, salvo si efectivamente tiene impacto en el precio y te apetece tirar de dopamina mirando el precio en las gráficas. No sé, es un poco como lo veo. No lo había pensado nunca, la verdad, si tienes que estar preparado, pero yo creo que no, así como lo pienso, no. Entonces, ¿por qué creéis que hay tal fascinación por el halving? Porque el grueso de los actores mineros es muy poco. Cuando estás en el sector, pues sí, hay mucha gente involucrada, pero si tú haces zoom out y miras el mundo en su globalidad y todos los actores que están en Bitcoin, claro, este grupo que no participa activamente en la minería es mucho mayor y el sector minero es pequeño. ¿Por qué crees que hay esta fascinación con el halving? Yo sí que estoy con Adolfo en el punto de que es, ahora mismo para los eventos que se están viendo, es mucho más marketing de lo que pasa en la realidad en cuanto al precio. Entonces, para los hodlers sí que es verdad que al final esto genera mucha más tracción hacia el mercado, el pomo de, oye, como no entres ya antes del halving, parece que te vas a quedar fuera. Parece que es un portal donde lo cruzas y ya no hay vuelta atrás. Entonces, es un poco esa visión de túnel de que entras y ya no sales, no sabes lo que hay a otro lado del túnel. Ahora, para el minero es otra historia. Para nosotros, que venimos invirtiendo, trabajando los últimos años, creando hash rate, optimizando instalaciones, contratas un equipo, desarrollas un montón de obra alrededor de un site, de un mining site. Hay mucho trabajo, movimiento de tierras, de instalación de transformadores de energía, por el voltaje, contenedores, mineros. O sea, al final creas una infraestructura que estás invirtiendo, estás metiendo dinero, sabes, hard cash, estás metiendo cada día. Y de repente, porque sí, porque lo dice un algoritmo, el día, tanto, al bloque tanto, tu facturación, o sea, tus revenues, tus bitcoins minados, van a la mitad. Tú imagínate eso, extrapolarlo a cualquier empresa del mundo. Estamos hablando de empresas que cotizan en bolsa, estamos hablando de una constructora, estamos hablando de todo el mundo. Tú imagínate que tienes una constructora y vendes pisos y de la noche a la mañana, vas a vender el 50% de tus pisos con tus mismos costes. No te bajan los costes. Es más, cada 15 días hay un ajuste de dificultad, con lo cual, cada vez facturas un poco menos, pero es que hay un abismo ahí en el halving que vas a la mitad. Cada cuatro años es más complicado mantenerse en este mercado. Necesitas mucha más inyección de liquidez, necesitas mucha más eficiencia, necesitas ser mucho más agudo en la decisión de tus inversiones. Entonces, es cada vez más difícil para nosotros. Yo no le tengo pánico al halving, porque al final vienes haciendo los deberes, te puedes anteponer a lo que marcan los números de la red, o sea, la dificultad que se viene, la eficiencia de tus máquinas, tus costes de electricidad. Son básicamente dos variables las que tienes que controlar. ¿Cuál es tu eficiencia? Es decir, lo que miran tus mineros, o sea, la energía que tienes tú por ter-hash, lo que consumes, y luego, por otro lado, es tu coste de energía. Al final, vas cuadrando tus números en función de esos costes de energía. Oye, si tengo una energía más barata, me puedo permitir mineros menos eficientes. Pero si tengo una energía más alta o estoy en un plan de hosting, tengo que tener siempre la flota más renovada del mercado. Con lo cual, tengo que estar haciendo inversiones y reinversiones cada X años para mantenerme en el punto, en el percentil más alto de la eficiencia del mercado, porque eso me va a proteger contra el halving. Ahora, no sabemos lo que va a pasar. Cualquier halving es un hecho incierto. Yo tampoco creo que vaya a suceder que la noche a la mañana, tras el halving, se apague el hash rate. Creo que es un proceso progresivo. Y, sobre todo, va a depender de la factura de la luz, que es donde la gente empieza a mirar un poco las cosas. Es decir, si tú empiezas a mirar y tienes la factura de la luz al mes del halving, tú vas a seguir minando porque estás recibiendo coins, no vas a pagarlas, pero es en la siguiente factura donde vas a ver qué te interesa si sacrificar tu depósito, minar esos últimos bitcoins y dejar de pagar o dejar el contrato, o continuar. Eso para los proyectos que la gente que tiene hosting. Para la gente que hace directamente inversión, integración vertical, tiene la infraestructura, las máquinas y todo, es un tema más complicado porque tienes una inversión en un site y tienes un depósito con la empresa eléctrica mucho más grande y, al final, son otro tipo de decisiones y, posiblemente, la única salida a esto, a medio plazo, es el apalancamiento. Eso es un tema que podemos ver ahora en un minuto para enrollarme mucho. Es el tema del apalancamiento del hash rate para que una empresa financiera, o sea, una empresa de lending, te financie la factura eléctrica mediante el apalancamiento y custodia de esos bitcoins a medio y largo plazo hasta que el mercado repunte. Y eso es lo que venimos haciendo nosotros como empresa minera desde que empezamos a minar hace ya un año y medio. ¿Quién le interesa esto? Elías no lo ha puesto ahora sobre la mesa, lo puso hace un año en un podcast que hicimos sobre el halving, que venía a un año del halving, creo que le puse de título, y ahí ya explicó esto que estaba haciendo de apalancarse para pagar facturas. Ahora comentaremos un poco lo que ha cambiado en este año, que no es poco. Para quien nos esté escuchando y está en Bitcoin, te está relativamente poco, ha de saber que el minero es alucinante, la función que tiene, porque él es el que conecta la electricidad, la energía, que es como lo que tenemos en el universo, que fluye en diferentes formas. Nosotros la canalizamos y la domesticamos, intentamos domesticarla a través de la electricidad, pero es energía. Y el minero lo que hace es que vincula la energía a la economía, o a un bien económico que es Bitcoin, lo que traduciríamos en dinero y demás. Y entonces él está en medio porque sus máquinas lo que traducen es watts a terahash. Son un puente de conversor que traducen watts eléctricos a terahashes, es que el terahash es la unidad que te va, es una unidad de cómputo, pero que en Bitcoin tiene una relación muy directa con una cantidad de satoshis, que son fracciones de Bitcoin que puedes conseguir al día. Un terahash, por ejemplo, a fecha de grabación del podcast, si tienes un terahash 24 horas funcionando, a día de hoy te está pagando 154 satoshis. Un satoshis es la 100 millonésima parte de un Bitcoin. Entonces, digamos que el minero es el que hace que Bitcoin sea energía económica. Es la conexión con estas fuerzas del universo, podríamos decir, con economía. Entonces es fascinante, pero me quedo con el punto que decías tú, Elías, que es que seguramente no haya otra industria en el que de la noche a la mañana tú tengas que estar preparado para que se te corten los ingresos a la mitad. Y eso te hace que sea una industria ultracompetitiva y donde si normalmente en el mercado ya se va con el cuchillo en la boca, aquí tenéis que ir con metralletas y con bombas y ojivas nucleares si hace falta, porque es que te sacan del mercado y sobre todo que tienes que hacer inversiones muy potentes que además, sabes, que te van a rendir menos mañana de lo que te rendían hoy. Eso cada día te están rindiendo menos. Entonces los cálculos es como que se giran. Yendo hacia el halving, te quería preguntar, Elías, ¿cómo está el sector ahora? Porque hace un año cuando hablábamos, estábamos con Bitcoin a 30.000 dólares, con el hash rate a 360 exahashes, que los hashes es este poder de cómputo del que hablaba, ¿no? Que te convierte electricidad a través de tus máquinas, ¿no? Te convierte electricidad a Bitcoin, pues estamos a 300 exahashes, que son 300... Estábamos a 360 trillones en hispanos, no en ingleses, trillones de hashes por segundo que se hacían y el precio a 30.000. Hoy estamos a 71.000, creo, de precio y el hash rate por poco que se dobla, porque está en 620, 630, depende de dónde lo mires, pero está, o sea, un poquito más y casi que hubiéramos hecho un por dos en el hash cuando la cifra de 360 ya era una barbaridad. Entonces, primera pregunta, obligada, Elías, ¿cómo está hoy a escasos bloques del halving la minería de Bitcoin? Bueno, pues mi primera respuesta, porque hay varias respuestas aquí, es que está muy caro el mercado. La devaluación de la rentabilidad del terahash en los años ha sido, vamos, es un abismo. como te comentaba antes, bueno, si miramos un poco a los halvings anteriores y vemos, pues, el tema de lo que minaba, ¿no?, un terahash al principio del 2010, o sea, el primer, digamos, el primer ciclo de lanzamiento 2009-2012, que estamos hablando de que un terahash llegaba a minar la friolera de 2.152 bitcoins en un día. En un día podía minar, cuando el bloque estaban 50 bitcoins. Ahora mismo, en el, esto estamos hablando del all-time high de, que fue, creo que fue del 8 de junio del 2011, cuando el precio tocó casi los 30 dólares, los 29 dólares. Ahí estamos hablando de que había 5 terahases en el mercado. O sea, el hash rate era de 5 terahases, no EXO, ni PENTA, 5 terahases. Y se minaron exactamente ese día 2.152 bitcoins, a una media de 63.000 dólares, 63.000 dólares por terahash. Hoy en día estamos hablando de 73.000 dólares, estamos hablando del all-time high de 73.000 dólares que pasaron hace poco, hace menos de un mes, estamos hablando de 12 céntimos por terahash. O sea, la devaluación estamos hablando en casi 15 años, en menos de 15 años, es de 63.000 dólares a 12 céntimos. Es o no para un poco de vértigo ver hacia dónde nos podemos dirigir los próximos 3 halvings, estamos hablando de que los próximos 3 halvings se van a minar el 99% de los bitcoins del algoritmo, o sea, estamos hablando de que el 1% del resto de los bitcoins van a tardar otros 100 años, del año 2030 al año 2140, más o menos. O sea, los próximos 10 años vamos a tener que hacerlo todo y esto va un poco de pánico a veces cuando se invierte porque dices tú cuánto tengo que invertir ahora y cuánto voy a rentabilizar. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta del halving es nosotros no sabemos lo que va a pasar, obviamente seguimos invirtiendo y al final las decisiones que vamos viendo en función de la rentabilidad es que no te queda otra que continuar con lo que es la función de la minería que es dar seguridad a esta red, al final alguien la tiene que hacer. Claro, o sea, has hecho un ejercicio de mirar el terahash, el terahash al principio de los tiempos cuando se miraba con gráficas o con CPU el terahash era una cosa que, bueno, solo los grandes mineros o los grandes pools se podían plantear ver, ¿no? De alguna forma, pero que el terahash en una máquina solo la pudimos ver en 2014, creo, en el S2, el S2 de Bitmain creo que llevaba ya un terahash y eso era la punta de lanza, estamos hablando de inicios de 2014, pero, claro, o sea, el camino del terahash ha sido largo, supongo que es el mismo cálculo si lo aplicas en un gigahash es lo mismo, o sea, el poder de cómputo está, hemos vivido el periodo de descubrimiento del pagar mucho por un hash a pagar nada y eso es el reflejo de la competición a la que estáis expuestos, ¿no? Que estáis invirtiendo en máquinas que hoy son punta de lanza pero que seguramente de aquí seis meses ya no son punta de lanza, pero es que de aquí tres años les toca renovación y ese es el drama en el que vivís y un poco la importancia entiendo de que Bitcoin se vaya revalorizando porque si no es un negocio ruinoso. Sí, así es, al final esto es un negocio de CAPEX, de invertir y de continuar expandiendo la infraestructura, renovar nuevos equipos y buscar nuevas fuentes de energía, tratar de cerrar esos contratos de energía a largo plazo donde te permita una estabilidad económica en el sentido de que no, en el momento que la electricidad, si se repunta la electricidad por cualquier evento metrológico o condición del mercado, estás fuera, si tienes un contrato digamos fluctuante que lo tienes a 4 o 5 céntimos de repente se te pone a 15 porque no sé, hay una tormenta o pasa cualquier cosa o te hacen un curtailment te quedas fuera, entonces al final la única manera de permanecer en el mercado es asegurar un coste eléctrico por debajo de la media que estamos hablando de que la media mundial estamos en torno a los 5 céntimos por lo cual cualquier cosa por debajo de 5 céntimos se va a permanecer y va a sobrevivir el siguiente Javi, siempre y cuando tu eficiencia de máquinas no esté en la última generación o en la penúltima. Claro, alguien podría pensar porque esto además lo habéis publicado hace no mucho desde el Twitter de Minerset creo o lo he soñado pero el coste más o menos de producción de Bitcoin ahora es de 20.000 dólares el coste eléctrico de producción y alguien podría pensar que estáis exagerando un poco porque estamos a 70 y algo de mil y hostia hay un margen muy grande esto supongo que bueno que quede claro que esto es ahora pero que esto cambia y también vienes de una época a finales de 2022 con Bitcoin a 15.000 y costes de producción parecidos. Exacto, si nosotros date cuenta que el coste de la electricidad ahora mismo al que tenemos tenemos alrededor de 4.3 céntimos de dólar de dólar no de euro de dólar por lo cual viene siendo menos de 3.9 de euro más o menos o 4 estamos mirando alrededor de 18.000 dólares por Bitcoin pero tenemos que meterle los costes de OPEX que al final están ahí empleo seguros renta al final tenemos una serie de gastos que nos convierten nos sacan un coste medio de Bitcoin de unos 21.000 22.000 dólares por Bitcoin minado en una semana nos vamos a 42 40.000 dólares por Bitcoin mínimo entonces que estemos en 70.000 nos viene bien quizás eso vaya a amortiguar un poco la caída o la corrección del hash rate o sea no creamos que el hash rate ahora cuando hablamos hace creo que fue la última vez que hablamos más o menos comentamos cuando estaban 300 exo-hashes comentamos que en el próximo halving podríamos llegar a 500 exo-hashes me da cuenta que fallé mis previsiones y estamos en 620 o sea me quedé un poco por detrás pero la previsión que se cree o que varias fuentes hay gente creo que Galaxy Digital sacó hace poco un reportaje diciendo que sus estudios eran alrededor del 20% de la corrección del hash rate yo tenía esos cálculos pero ahora los corrijo y digo que no va a ser más de un 10 o un 15% de corrección tal y como está el precio del bitcoin ahora mismo a 71.000 72.000 ayer o hoy no creo que vayamos a ver de repente una corrección de un 20% sí que si vemos cómo se ha formado la red de bitcoin el hash rate a lo largo de los halving a lo largo de los años vemos como los modelos desde el 2016 que se lanzó el S9 donde ponemos el punto de partida de la minería profesional para mí el S9 fue el que marca un inicio a mí como nuestra empresa como proveedor o distribuidor de miners fue el S9 el que nos catapultó con el que empezamos y ahora el S21 que acaba de llegar para a partir de los 500 exohases se instala se está empezando a entregar desde febrero y ahora se ha anunciado hace una semana en Oman Bitmain anunció el nuevo modelo del S21 Pro de 15 julios a a 230 terahases estamos hablando que el S9 tenía digamos una media de unos 100 julios por terahase y ahora nos vamos a 15 o sea tenemos una eficiencia 5 veces mayor o 7 veces mayor y tenemos 20 veces más terahases por minero de lo que tenía un S9 sin embargo ¿cuál es la rentabilidad de un S9? ¿cuántos Bitcoin minaba un S9 hace digamos escasos 7 años y cuántos Bitcoin va a mirar un S21 Pro y el coste que tiene? o sea el coste de terahase o sea me acuerdo de vender S9 a casi 4 y 5 mil dólares ese fue el punto más alto que yo he visto de un terahase creo que estamos hablando de 500 dólares por terahase y esto fue el S9 fue creo que en navidades o justo antes de navidades cuando el Bitcoin estaba en 18 mil dólares y un minero S9 llegaba a minar un Bitcoin 2017 sí y un Bitcoin o sea un minero un S9 te llegaba a minar en un año o en 10 meses te llegaba a minar un Bitcoin un S9 de 11 13 terahases que te valía 3, 4, 5 mil dólares y te llegaba a minar un Bitcoin con lo cual su retorno a la inversión era 3 meses ahora mismo los plazos de retorno a la inversión de un S21 Pro que todavía no ha salido digamos de un S21 que estaba en el mercado a 18 o 20 dólares por terahase de 200 terahases digamos 4 mil dólares por minero al mismo precio 5 veces o 7 veces mejor rentabilidad mejor eficiencia y estamos hablando de 20 meses más terahases tienes un retorno a la inversión de más de un año de 3 meses a más de un año o sea estamos hablando de que el riesgo de entrar en este mercado es mucho mayor ahora del que lo era obviamente hace 12 años eso es una cosa muy obvia pero lo claro ¿dónde está el capital que viene a construir infraestructura? los únicos que están construyendo y reinvirtiendo ahora son los que ya tienen skin in the game los que ya tenemos metidos los huevos en la cesta que somos los mineros que ya hemos construido y que llevamos varios años y que decimos esto tiene que tirar para adelante porque creemos que posiblemente se creen nuevas maneras de monetización de la red del hash del proof of work como dice BlackRock que posiblemente la red de bitcoin vaya a servir para tokenizar los activos digitales del futuro es decir cada bono cada acción cada activo mercado financiero a nivel internacional va a tener una transacción en el proof of work de bitcoin se van a crear capas entonces vamos a vivir solo de bitcoin bueno el bitcoin va a servir para pagar los fees va a ser no un oro digital pero si va a ser digamos la moneda de cambio de todas las transacciones internacionales en los mercados financieros ahí va a pivotar el mercado y lo estamos viendo ahora con los ETFs ahora para que esto suceda se tienen que dar muchas aprobaciones regulatorias se tiene que dar bueno muchos KYC muchas cosas tienen que suceder en este mercado internacional para que se suceda esta adopción y se cree una capa de dabs en la red de bitcoin en el proof of work que nos den esos ordinals que nos den esos ese extra de minería y el de al final del center de bitcoin junto con otras cuestiones de AI etcétera se convierta en un activo de futuro y que no simplemente viva de los halvings porque si vivimos directamente de los halvings de lo que es el proof of work de bitcoin vamos a ir menos a menos a menos según nos vamos pivotando vamos reduciendo va creciendo el hash rate y va reduciendo nuestra eficiencia al final bueno estos digamos son muchos parámetros es muy difícil de contemplar en un solo pod en un solo digamos estudio pero son con lo que jugamos al final un empresario es una persona que asume unos riesgos nosotros lo que estamos haciendo de cualquier minero y es invertir en una red que creemos que va a valer para mucho más en un futuro y al final va a ser un estándar del mercado el proof of work es bueno estoy abriendo muchos debates a la vez muchos pero clásico elías me gusta y nos encanta escucharte así pero voy a poner un poco el freno y vamos a ir hacia ello porque quiero claro estamos viendo estamos empezando esta charla con una sensación que me está quedando negativa de las dificultades que son reales no es negativa es realista quería poner un punto positivo sobre la mesa porque tú hablabas de las fricciones de un gran actor que quiera entrar ahora tiene que estar preparado para todo esto y ya vimos el alto precio que pagaron los novatos que entraron después de la prohibición de la minería en China muchos americanos se lanzaron al ruedo va pues yo ahora voy a ser el minero y el precio que pagaron fue la novatada de quedarse en bancarrota y fuera después de inversiones millonarias porque no sabían o no supieron gestionar bien los halvings temporizar bien los halvings que ahora te preguntaré por ello pero quiero aportar un ángulo distinto y aquí sé que Adolfo va a añadir un buen material porque como antes decía que la minería los aparatos de minería de bitcoin estos asset miners son esta conversión de electricidad a un bien económico que es bitcoin la gracia estamos viendo por otro lado un use case un caso de uso de bitcoin que hasta hace no mucho se hablaba tú lo hablabas continuamente en tus newsletter y en todas tus explicaciones públicas pero que durante años se nos han inguneado o se ha dicho los locos del bitcoin pero ahora estamos teniendo un nicho y cuál es o una necesidad y es que bitcoin es un pagador de kilovatios eléctricos megavatios eléctricos constante en reducción en caída por lo que estamos viendo muy a expensas del precio del activo que tenemos que es bitcoin sí pero por ejemplo ahora y voy a dar números post-halving o sea ya adaptado a lo que tiene que pasar no los de ahora que todavía son mejores pero en post-halving bitcoin te está pagando el megavatio un S19 que es tecnología del 2020 no estoy hablando de la puntera que como decía Elías ahora es el S21 de hace meses un S19 te está pagando el megavatio a 80 dólares por megavatio hoy pero ya pensando en después del halving a 80 dólares el megavatio y un S21 que es tecnología puntera que eso te va a costar un poco más de inversión un poco bastante más pero te estaría pagando a 130 dólares por eso me ha gustado revisar la tecnología de 2020 que es una tecnología bastante accesible y económica de conseguir un S19 te lo está pagando a 80 dólares y estamos viendo Adolfo en el mercado español sobre todo como está costando producir electricidad no es que te paguen cero es que te pagan negativo sí, sí es una pasada efectivamente yo empecé a escribir de esta idea porque yo antes trabajaba en una empresa de meteorología y entonces uno de los servicios que dábamos era precisamente estos pronósticos de producción y siempre me interesaba ese mercado y cuando vi cómo funcionaba la minería dije coño esto puede dar un servicio estupendo a todo lo que sea el curtailment y eso es exactamente lo que está pasando o sea lo que hemos visto es en países como España pero también California y otras regiones eléctricas con un perfil parecido es que se ha apostado tanto por las renovables que claro no hay capacidad o sea no hay demanda suficiente para lo que es electricidad es decir no se está sustituyendo a la velocidad suficiente cosas que usan pues gas o derivados del petróleo por electricidad y entonces lo que estamos viendo es momentos en los que hay una sobreoferta bestial en el mercado y sin embargo una demanda que apenas crece ¿por qué? pues entre otras cosas porque se ha apostado mucho por la eficiencia y entonces lo que está ocurriendo es muchísimas horas en las que hay precios que son cero o incluso negativos ¿no? y entonces la gente se está quejando porque hay ideas por ejemplo que si el hidrógeno se podría generar el hidrógeno con el sobrante de electricidad que hay en el mercado pero hay muchas dudas de que el transporte y almacenamiento del hidrógeno pues esté logrado y entonces se empieza a buscar formas de oye ¿cómo podríamos generar una demanda que permita que los precios en el mercado no llenen a cero o sean negativos tanto tiempo y que por lo tanto los productores renovables puedan conseguir un retorno para su inversión porque claro si es a cero o negativo pues ¿cómo comprenderás a ver quién va a estar dispuesto a pagar por ello? y estas ideas empiezan a tener mucho sentido sobre todo ahora es decir porque no hace falta inversiones extras de red para conseguir esa demanda para conectar esa demanda con la oferta si lo que haces es usar minería la minería se puede ir literalmente allí donde se produce y puedes conseguir efectivamente lo que tú estás diciendo un retorno para tus megavatios hora que compita con el de la red es decir tener ese tipo de dos retornos y entonces yo le he dado muchas vueltas un poco a qué modelos se pueden dar en el futuro y no termino de llegar a una conclusión pero sí que me imagino un escenario en el que los productores estén viendo como el precio de la red va compitiendo con el de bitcoin haciendo los cálculos que tú estás haciendo o algo parecido ¿verdad? y vayan decidiendo a dónde les interesa verter esa generación en función de quién le esté dando más y me parece muy interesante porque se vincula un poco con el trabajo que yo hacía para traders de electricidad que básicamente lo que hacía era con los pronósticos de metrología tú vas tratando de estimar el precio que va a tener en la red la electricidad y eso podría terminar usándose es que me hace gracia porque yo llegué a comentarle a ex compañeros míos de la metrología que los servicios de metrología podrían llegar a utilizarse para la minería y te puedes imaginar la cara con la que me miraron pero sí que había un escenario en el cual se puedan comparar ambos precios y que los generadores efectivamente vayan decidiendo oye ¿qué me interesa? ¿me interesa vender la red o me interesa vender a bitcoin? y me parece fascinante dónde se pueden poner las cosas en un tiempo y ahora un momento para Jodel Jodel y Minter la semana pasada ya salieron a pasear lo que Pabol mencionó como criptopréstamos la posibilidad de utilizar tus bitcoins como colateral y recibir un préstamo en dólares o stablecoins y esta semana vuelve a aparecer como la fórmula del IAS para pagar la electricidad sin vender ni un bitcoin y esperar a que esto se revaloricen todas estas estrategias tienen su riesgo y antes de nada debes evaluarlos bien pero cuando lo hagas debes saber que igual que pasa con la compraventa de bitcoin lo más seguro es que tengas que pasar por una plataforma con odioso que hice bueno eso salvo que sepas de la existencia del LEN de Jodel Jodel y en lugar de prestar o tomar prestado de una plataforma centralizada lo hagas de otro particular como tú mismo LEN tiene la misma lógica que Jodel Jodel es como un Lombard Street digital donde tú vas ves que ofertas de préstamos y de demanda de ellos hay y si nada te convence puedes ponerlo tú mismo es lo que yo hago como bitcoiner verás que puedes tomar préstamos utilizando bitcoin como colateral con una horquilla de interés de entre el 12 y el 18% y como prestamista si tienes stablecoins puedes ganarle un 18% o más a tus USDT haz tu propia investigación y echa un vistazo al LEN solo que te animes a curiosear te hará reflexionar sobre cómo es posible que en la banca tradicional apenas te paguen por tener dinero en tu cuenta de ahorro y Minter la red peer-to-peer para la distribución y creación de contenido en abierto Minter esta sexta temporada se ha convertido en mi aplicación de blogging lo utilizo para el blog del podcast y para el de semilla bitcoin junto a Arcad y he de decir que una vez interioricé la forma de funcionar que tiene ya no sé si sabría volver atrás bueno obviamente que podría pero sería sacrificando flexibilidad ahora con Entropy nos estamos planteando recoger todas las preguntas que recibimos en el Afterpod en una publicación conjunta para que sea fácil encontrar en qué capítulo concreto se contestó qué cosa una especie de índice de preguntas frecuentes pues bien en WordPress sería algo así como espera que hacemos un servidor que creamos una cuenta para ambos y vamos entrando y vamos editando un documento bien en Minter es distinto Entropy y un servidor tenemos ambos nuestras identidades cualquiera de los dos puede crear un grupo editorial de Afterpod por ejemplo y añadirnos como editores luego alguien empieza un documento y lo publica a medio terminar el otro lo agarra y sigue editando semana a semana con la gracia de que ambos aparecemos como editores y cada párrafo se sabe quién lo escribió o editó por última vez si alguien decide enviar un contravalor a esa publicación todos los editores lo recibimos y todo sin mayor rotura de cabeza que descargar Minter crearse una identidad y crear un grupo editorial en dos clics este es uno de los potenciales de Minter pero te animo a que lo compruebes tú mismo siguiendo el link de la descripción e instalándolo en tu ordenador sobre todo por estas batallas que va ganando Bitcoin poco a poco de cosas donde se ha tenido una visión desde hace años de hostia esto es muy útil para esto los totos del Bitcoin los pesados del Bitcoin ya están aquí otra vez y ahora hay una necesidad de que hay gente que ha hecho inversiones pues Elías está hablando ahora de las inversiones en minería pero y la cantidad de gente que ha hecho inversiones en un sector que parece como más lícito que es la renovable y tal y cual y ahora se ven con pues sí fantásticas instalaciones pero que nadie está dispuesto a pagarles nada por lo que producen y eso es lo que se les ha dicho por activa y por pasiva por todos los medios que hacía falta que la energía era un problema y que necesitábamos más de eso y ahora se ven pues no tengo ningún comprador tú Elías claro tú lo ves desde la otra óptica y es que tú tú entras con máquinas y entras por el lado de yo quiero grandes instalaciones pero esto podría ser uno de los papeles de la minería que tú además lo vienes diciendo ya hablaste la primera vez que hablamos del Bitcoin es un driver energético no un detractor de la energía no alguien que te vaya a cancelar energía en tu país sino que es lo opuesto o sea Bitcoin viene a promover la generación de energía y ahora lo estamos viendo que sería esa respuesta a que tranquilo que siempre vas a tener un comprador de última instancia de electricidad pasamos de un modelo de banca central de un prestamista de última instancia a un comprador eléctrico de última instancia tú crees que esto que además un amigo y buena parte de Minerset que es Celsol también lo viene defendiendo mucho de las integraciones de la minería en procesos que no sean únicamente para minar sino procesos industriales y que ahí la minería se puede adaptar muy bien como un add-on que le añades y que pueda servir para aportar valor a un proceso industrial ¿tú ves que este va a ser uno de los caminos de la minería desde ya desde este halving y en adelante? Sí, yo y tal como comentaba Adolfo con el tema del curtailment y otros programas energéticos que en España todavía no están bueno todavía no se están ni estudiando pero ¿podrías explicar qué es el curtailment? Para quien digamos es la capacidad del grid para por ejemplo te da un contrato de energía y te beta durante unas horas donde hay picos de demanda y hay necesidad en otros sectores como pueden ser las viviendas o otras industrias que son más relevantes digamos para el día a día lo que puede ser una mina de bitcoin entonces lo que se convierte en una granja de minería es en dos cosas además de ser un banco que imprime dinero una granja de minería se convierte en una pila dinámica es decir tú estás conectado al grid estás consumiendo energía durante los los valles durante los los picos de baja demanda y estás ayudando a rentabilizar esas inversiones que estabas hablando ahora mismo de parques eólicos y otro otro tipo de infraestructuras de producción de energía y lo que conviertes es esas infraestructuras que pueden estar durmientes durante picos o sea durante valles de consumo tú les estás dando una rentabilidad y durante picos de demanda la capacidad de un data center de una granja de minería para apagar las máquinas o reducir la capacidad de consumo y vertir ese extra de energía a la red para otros usos te da una flexibilidad y funciona como si fuera una pila dinámica entonces al final hay muchas empresas eléctricas en Estados Unidos que están ya viendo la necesidad de incorporar estas granjas de minería y están creando programas específicos para data centers tanto de inteligencia artificial con minería de bitcoin para tener ese uso continuo de una pila que realmente no almacena la energía porque la convierte en energía económica sino que la tiene digamos activa y en un momento oportuno la puede vertir a la red al consumo de las familias o de otras empresas eso es el curtailment la posibilidad de tener unos consumidores de electricidad intensivos a los que les dices stop necesito yo ahora consumir esa electricidad y que entonces cuando tú hablas de esos contratos de curtailment es porque al minero cuando se le dice hey stop no es hey stop lo siento pero con perdón ahí te aguantas te vas a quedar sin generar sino que se le remunera esas horas en las que no puede trabajar y por encima de lo que te estaría pagando bitcoin claro nunca te quedas al 0% simplemente que igual reduces tu consumo de un 100 a un 40 a un 30% depende del contrato depende de la energía al final el mercado americano sobre todo en Texas es desregulado con lo cual cada uno digamos negocia lo que quiere o lo que puede pero sí que es verdad que funciona muy bien para poder garantizarte unos precios bajos y monetizarte en el downtime es decir si tú tienes un uptime digamos al año anual de un 80 o un 90% y de repente hay un 10% bueno hay contratos que es de un 4 o un 5% pero digamos que otros como Mara Riot etcétera que son mucho más grandes pueden llegar incluso a monetizarse ese 10 o 15% del downtime y ese contrato ese PPA que tienen firmado a un coste fijo lo vierten otra vez a la red y lo multiplican por 4 o por 5 al final venden a 20 céntimos un contrato que tienen a 3 o 4 céntimos entonces eso les da que en el punto digamos más complicado de minar en Texas que es verano que es cuando hace muchísimo calor y las máquinas más sufren ellos apagan y es cuando hay más picos de demanda por el tema de los aires acondicionados por el tema de el grid se satura de demanda eléctrica entonces en ese momento apagas tus máquinas no sufren tanto y encima monetizas ese downtime mediante la venta que es mucho más lucrativa la venta de energía a 20 céntimos que minar Bitcoin y esto nos deja un panorama por lo que tú estás diciendo que en España no está lo del curtailment y ahí ya te explicaría pondría razones sobre la mesa de por qué en España hay menos minería que en otros sitios aparte de reguladores y demás pero nos deja como en un escenario donde por un lado tienes gente como tú que tiene la intención de montar granjas o sea su inversión es principal es minería Bitcoin y ahí tienes que buscar estrategias de curtailment para pues que te salgan mejor también los números ¿no? y luego está por otro lado lo que ahora comentamos con Adolfo que es lo contrario o sea tú tienes una industria o tienes una inversión que no es en minería de Bitcoin sino que va en el sector energético o incluso tienes una fábrica de cualquier cosa pero tienes un montón de placas solares y esa energía antes te la pagaban hiciste esta inversión pensando que te la iban a pagar ahora ya no te la pagan y tienes ahora no sé 40, 100 kilovatios de potencia instalada solar y es el enfoque es distinto es voy a apoyarme en la minería de Bitcoin porque como y este término para mí no sé si lo acuñó alguien que no sé Adolfo pero yo se lo escuché por primera vez Adolfo y utilizas la minería como ese desagüe eléctrico o sea es mira me sobra la tendría que poner al suelo ¿no? toma de tierra pero en lugar de toma de tierra lo meto en estas máquinas y hostia magia estoy estoy vendiéndole a alguien que es a la red de Bitcoin esa electricidad o sea es como dos enfoques la forma que a mí me parece más fácil de entenderlo es comprender exactamente cómo funcionan las interconexiones eléctricas es decir España por ejemplo tiene una interconexión con el mercado francés y otra con con Portugal obviamente también con Marruecos y entonces cuando sobra electricidad en España se vende a otros mercados ¿no? y entonces bueno pues yo lo que veo es la minería Bitcoin compitiendo con con esas interconexiones como otro desagüe ¿no? otra forma de de vender tu excedente a otro mercado diferente que esencialmente está pues en todo el mundo ¿no? está presente en todo el mundo y que funciona 24-7 y que y que y que quiere muchísima electricidad ¿no? entonces sí veo veo a los a productores pues tratando de de estudiar este este mercado además me hace gracia porque bueno te comentaba antes pero es curioso como yo cuando escribía estas cosas incluso en el periódico La Energía y tal yo me acuerdo que me decía oye es interesante pero esto no se lo cree nadie ¿sabes? me llegaron a decir y y ahora se está viendo como muy como algo muy no solo plausible sino que como dice Elías en en Texas pues es el día a día ¿no? y y y ya hay muchos contratos y sé que mis compañeros en de minería están mirándose contratos que tienen en cuenta este tipo de de cláusulas ¿no? claro si te pagan cuatro o cinco veces por esa flexibilidad claro es que la la cuestión aquí es que si si la oferta es cada vez más intermitente la demanda tener una demanda súper flexible es cada vez más valioso ¿no? entonces bueno pues eso es la la virtud y sin pérdidas de carga sin tener que enviar la electricidad a kilómetros de ti porque dices tú venderle a Francia venderle a Marruecos bueno primero que necesitas interconexiones potentes y luego que que depende de donde tienes la producción no es que hace viento en Asturias y en Francia la tengo la conexión saturada tengo que enviar a Marruecos bueno el kilovatio que te va a llegar a Marruecos es no es tal ¿no? entonces esto no es como estamos acostumbrados en internet de bueno pues cojo de China y lo envío un byte lo envío a Estados Unidos y te llega el byte pero que esto en el mundo físico no es así y lo bueno de Bitcoin es que se deslocaliza y esto fue una de las explosiones mentales que nos regaló Elías en 2021 decir eh off grid que no necesitas estar conectado a la red que que esto que Bitcoin te monetiza una cosa que en la red eléctrica si quieres te apoyas en ella pero que si no quieres no la necesitas un modem internet tienes mira esta charla se está dando hoy en día por Starlink pero es que ni eso no te hace falta una cosa tan sofisticada un modem hay un móvil es que la minería tampoco en datos es tan intensiva entonces es claro las posibilidades y esto creo que todavía no ha cuajado en la gente quizá por la volatilidad de Bitcoin que esto sigue afectando o sea no siempre paga tanto Bitcoin y hay momentos donde a lo mejor el mercado te paga más pero bueno si ya has pagado poco por las máquinas quizá te va a interesar tener ese desagüe que monetiza imagínate un desagüe en tu casa que dejas correr agua y hoy en día no es nada pero imagínate que dejas escorrer un poco de agua y bueno y te devuelve algo de dinero de la factura del agua hostia ojo y tan mal Elías bueno yo primero os robo el término desagüe eléctrico que me ha gustado aunque es un desagüe muy caro para ser un desagüe es un desagüe de cañería de oro me refuto con lo que comentaba hasta ahora que dije en el 2021 lo de off-grid y fue también a ver todos los comentarios tienen su época entonces al final en el 2020 o el 2021 me acuerdo cuando elaborábamos el primero el tema off-grid era un tema de bueno yo estoy a mí no me molesta nadie yo me coloco en un pozo de generación de energía o de cualquier un salto de agua etcétera off-the-grid aquí no me molesta nadie aquí me pongo a minar energía prácticamente gratis y a dar seguridad a la red eso era una visión digamos todavía muy temprana de lo que en lo que se podía convertir el bitcóin y como hablamos antes es lo más interesante que tiene ahora mismo el bitcóin es estar on the grid o sea estar conectado a la red dando una solución a lo que comentaba ahora también Adolfo que es a cómo se puede monetizar cómo se puede ayudar a las infraestructuras a monetizarse mucho antes a recuperar esas inversiones mucho antes y que sea un agente activo del sistema bitcóin no simplemente un renegado del off-grid donde aquí no me ve nadie y aquí me pongo a minar no o sea me gusta más el papel de on-grid que off-grid del bitcóin hoy en día con el tema es un tema de escala quizá también Elías es un tema de escala y es un tema o sea si vas a escala muy grande tienes que ser on-grid y tienes que estar dialogando con esos actores es un tema de capex porque off-grid tienes que crear infraestructura o sea tienes que invertir en generación y no nos olvidemos que invertir en un megavatio de generación eléctrica sea eólico solar o un quemador de gas es muy caro y hoy en día que cada vez hemos visto más que la rentabilidad por terajas y el coste de invertir y la rentabilidad que te da a la minera hoy en día es mucho más baja con lo cual no te puedes permitir invertir en generación salvo que seas una empresa que vas a un ROI a 25 años como pasa con estas empresas nosotros tenemos un ROI que cumplir en menos de dos años con lo cual no casan los dos mercados generación eléctrica y inversión en infraestructuras del Bitcoin como te comentaba antes al final nosotros en 15 bueno tenemos ahora mismo 11 megavatios funcionando de 15,4 más que nos tenemos que expandir hemos invertido 12 millones de dólares en un año y medio o sea 12 millones de dólares a casi un millón por megavatio entre máquinas contenedor transformador movimiento de tierras costes eléctricos cobre etcétera o sea todo el coste de tener un megavatio funcionando estamos hablando alrededor del millón de dólares es que meterle además un megavatio de generación eléctrica depende de si es solar hidro eléctrico te puedes ir de otro más medio millón de dólares más hasta el millón millón y medio con lo cual no salen los números entonces la mejor manera para hacer una simbiosis win-win es trabajar con el grid no invertir en generación eléctrica y cerrar esos contratos con curtailment de tal manera que ambos mercados se apoyan entonces sí que me parece mucho más interesante si es una simbiosis win-win el estar on the grid la visión que tengo un poco ahora mismo de esta búsqueda de energía estos contratos y tal sobre todo en Texas es un poco como la visión romántica de la fiebre del oro del lejano oeste de que vas por ahí en vez de buscando una mina donde ponerte a picar y comprar picos y palas y llevar ahí un equipo a hacer pozos y acabar a ver qué sale a ver si encuentras oro o petróleo ahora mismo es buscar esos contratos de energía donde hay una subestación cada vez que encuentras una subestación en Estados Unidos desamparada digo desamparada porque no tiene uso porque está en un mercado donde en su día se construyó porque había una necesidad o una fábrica y ahora mismo ha quedado digamos relegada porque ni se está utilizando ni tiene ningún fin digamos industrial para utilizar esa electricidad de repente encuentras una subestación que cuelga upstream de otra subestación más grande y que cuelga por ejemplo de un reactor nuclear en Georgia o en South Carolina y por ahí de repente te das cuenta que tienes acceso a energía barata para mí esa es la sensación cuando encuentras esa subestación disponible casi de como encontrar una beta de oro es decir coño tengo aquí energía con un contrato a 4 o 5 céntimos que me puedo poner a desembarcar mi infraestructura de bitcoin y que voy a empezar en 2 o 3 meses a fabricar bitcoin a 18.000 20.000 dólares cuando el bitcoin está tradeándose a digamos a 60 o 70 en ese rango esa es la sensación de la fiebre del oro y eso es lo que nos mantiene un poco en el mercado que sí que cada 4 años hay un halving y que el halving que viene ahora es el más violento del mercado el más violento de los últimos 3 es el cuarto digamos que nos asusta un poco pero la necesidad de seguir de continuar con esas inversiones y ir creciendo al final es bonita y es romántica al final digamos que disfrutamos de ello y todos los que están en minería creo que comparten este sentimiento varias cosas pero primero para gente que acaba de aterrizar en bitcoin o lleve relativamente poco o no haya bajado la madriguera de la minería creo que la explicación que ha hecho ahora Elías de lo que es un minero es clave son rentabilizadores eléctricos porque no yo soy minero de bitcoin primero si no estás en el sector te ríes o tengo una granja el granjero o sea ojo cuidado que esto los nombres que utilicemos son los que son pero son gente que están rentabilizando instalaciones eléctricas y de hecho vamos haciendo pues eso en zonas donde se haya podido ir una acerería o que haya cerrado industrias intensivas en consumo eléctrico y que de golpe ese generador que estaba ahí se queda desamparado ahí es donde llegan los mineros a intentar decir no no esto vamos a hacer un win-win pero por completo tú tienes electricidad barata y yo para mí la voy a rentabilizar y a ti te voy a dar un comprador que ahora mismo no tenías pero dices Elías porque claro una de las dudas que yo tenía ya entrando en materia de halving y de lo que se nos viene encima es este periodo inter-halving anterior de 2020 a 2024 yo lo reflexionaba lo miraba así por encima como quien dice nos metimos en 2020 fue en mayo de 2020 pero como quien dice fue un año puede parecer banal pero es que era muy temprano y cada vez se ve más pero aparece un multimillonario en verano que es Michael Saylor y fue como un poco la característica de ese año incluso empujó a la minería la minería en Estados Unidos era no era residual pero no llegaba al 10% del high rate mundial entonces él también empujó un poco a la minería pero nos metimos como quien dice ya en ese año llegamos al all time high a finales de post-halving pero yo creo que lo que ha caracterizado por encima de todo a este periodo inter-halving ha sido el ban la prohibición de la minería en China porque eso desencadenó que el mayor actor minero que era China tuviera que desplazar en cuestión de meses todo el high rate a Estados Unidos y sí la otra etiqueta que se le podría poner es la época del high rate americano porque ahora yo creo que debe estar como un 50% del high rate debe estar en suelo americano y me puedes corregir tú ahora Elías pero vale yo creo que esa es como la photo finish del inter-halving es esa es un movimiento brutal del sector de China a Estados Unidos pero me daba la sensación que habiendo hecho limpia de aficionados y de novatos que empezaban en el sector por esta prohibición habiendo hecho la limpia estando ya empezando otro bull market me daba la sensación que iba a ser el halving más tranquilo con los números más bien hechos y ahora me dices que va a ser el más violento ¿por qué? a ver tengo aquí apunté varias cosas vamos a ver punto por punto ¿no? lo que comentas ha llovido mucho desde el ban de China yo me alegro que haya sucedido por una parte porque gracias a esa deslocalización de China a Estados Unidos nosotros como Minerset como revendedor de hardware y movimiento de tropas de los mineros de China que se mueven y se mudan a Estados Unidos yo me beneficié el que más o de los tres que más o sea nosotros en ese periodo de digamos 12-18 meses o sea facturamos más de 200 millones de dólares simplemente en movimiento de mineros instalación relocalización etcétera fue gracias a eso pude crear digamos una bolsa unos ahorros en los que yo después pude invertir en esta minería que al final como te digo fueron más de 12 millones de dólares en una mina en año y medio cuando vi las barbas de mi vecino pelar yo puse los mineros a minar ¿sabes? esa es la frase que yo digo mucho que al final vi que China se mudaba a Estados Unidos los competidores de China los revendedores que solo vendían en China de repente empiezan a aparecer en las ferias todo el mundo está en contacto con todo el mundo acceder a Bitmain o a MicroBT o sea yo veía como las ventas empezaban a caer en cada conferencia cada vez que había un evento de Bitcoin en Estados Unidos entonces yo que dije yo me tengo que salir de la reventa y con todo lo que he ganado con todo lo que he ahorrado en estos 12-15 meses 18 meses lo voy a invertir en una mina y tardé un año y medio en construir esa mina poco a poco y ahora tenemos bueno 350 pentahases o sea un tercio de un exohash no es mucho comparado con los grandes públicos pero al final es una empresa privada no tenemos capital ni deuda de ningún tipo entonces bueno volviendo a la pregunta China se ha relocalizado en Estados Unidos o sea no es que el hash rate de Estados Unidos sea el dominante es que hay un componente chino muy grande en Estados Unidos tanto las empresas que cotizan en bolsa como las empresas privadas o sea hay muchas empresas que vienen de la mano de Bitmain que Bitmain ha estado haciendo contratos de hosting y han estado vendiendo esos mineros a inversores chinos a fondos de inversión chinos a gente con capital chino que están ahora mismo haciendo hosting o minando en Estados Unidos con lo cual si decimos que el mercado de Estados Unidos representa más del 50% ahora mismo de la red mundial de hash rate de ese posiblemente un 30% o si no un 40% está en las manos de chinos de Bitmain o de empresas asociadas con Bitmain ahora mismo salió una empresa nueva a bolsa hace dos meses que los conozco muy bien Bitfufu Bitdeer que es el antiguo fundador de Bitmain Jihan Wu está con Bitdeer y ahora mismo tiene varios proyectos en Estados Unidos además de uno en Bhutan enorme de 400 megavatios y bueno al final China es un componente muy importante del hash rate americano y eso es lo que la gente hoy en día pues no sabe porque igual no tiene esa capacidad para analizar el mercado de las empresas mineras en Estados Unidos porque al final tienes que ir a las conferencias tienes que estar todo el día hablando con todo el mundo quién compró a quién cómo se ha movido esto esta granja ahora pertenece a esta otra empresa porque las empresas se mueven al final el mercado americano para sobrevivir en este mercado tienes que estar en Wall Street tienes que ser una empresa pública tienes que emitir stocks y esa es la fórmula que ahora mismo voy a ir a Michael Saylor imprimir dinero en Estados Unidos mediante acciones que cotizan en bolsa en Nasdaq es muy fácil es más fácil que imprimir bitcoins lo único que tienes que tener es un buen marketing una buena manera de acceder a esos capitales y a partir de ahí una base de inversores 20-10.000 accionistas y a partir de ahí tu stock se cotiza en bolsa y vas emitiendo emitiendo acciones vas diluyendo a la gente y ese juego de emitir-diluir es lo que hace Michael Saylor ahora mismo para comprar bitcoins también o sea al final Michael lo que hace es apalancar o vender sus stocks que se revalorizan más que los bitcoins que tiene en cartera y hace un juego de emito acciones marketing sube mi precio de la acción compro más bitcoins etc. al final está haciendo un hedging ¿sabes? un hedging de bitcoin a futuros o sea eso es una estrategia que él tiene y es un poco la cabeza visible ahora mismo en los mercados igual que Casey Wood con ARK y que otros muchos profetas que hay ahora mismo en los mercados pero hay que tener cuidado con esos mensajes ¿no? que al final esa gente está viviendo el apalancamiento de sus acciones para comprar o invertir en más bitcoins o por ejemplo Casey Wood vive también de acaparar fondos ¿no? de inversión que al final cotizan en sus ETFs y que es como dime cómo ganas dinero y te diré cómo es tu mensaje ¿no? cuál es tu mensaje al público si es un mensaje verdadero transparente o si es un mensaje que tiene un nivel de marketing al 90% y es lo que está pasando entonces las empresas chinas y muchas empresas en Estados Unidos se han instalado y están empezando a salir en bolsa el futuro de la minería en Estados Unidos lo siento mucho pero va a ir en función de empresas verticalmente integradas el hosting va a morir es imposible minar en hosting en los próximos años porque no puede haber dos agentes ganando dinero en la misma en la misma transacción si tú compras energía a 4 céntimos y la minas tienes un margen como te digo yo ahora mismo un 70% que va a pasar al 30-40% en una semana pero si haces un hosting y estás vendiendo contratos de hosting a 7-8 céntimos no le va a quedar dinero para o sea digamos una rentabilidad al inversor de máquinas para rentabilizar tal y como se viene la dificultad tal y como se viene el crecimiento del hash rate que es que vamos a alcanzar antes y esto ya me lanzo a la piscina estamos en 600 exahases nos vamos a ir al Z hash en menos de 24 meses o sea vamos a duplicar la red en menos de 24 meses yo diría yo diría que en 18 12-15 meses posiblemente pero más bien en 18 ya estamos hablando de cuál va a ser la devaluación del terahash el coste de las máquinas o sea estamos hablando de un mercado que se va a complicar y al final la única manera de sobrevivir en este juego es teniendo la infraestructura verticalmente integrada ser el propietario tanto de los contratos eléctricos como de la infraestructura como de las máquinas es la única manera de rentabilizar esto en un futuro entonces en los próximos meses lo que vamos a ver es un aumento de fusiones y adquisiciones de todas estas empresas boutique mining yo me considero un boutique mining al final somos una aunque tengo inversiones en otros proyectos el proyecto que tengo 100% verticalmente integrado en Minerset es esta granja en Georgia al lado de Atlanta y al final este boutique mining va a tener que ser parte de otra empresa pública o de un grupo de boutique minings que se juntarán y se fusionarán como estoy haciendo estoy negociando negociaciones ahora mismo en curso porque al final meter tus proyectos en bolsa te va a permitir imprimir dinero para poder renovar tu flota tus mineros en el siguiente halving es que no queda otra es que cada vez se hace más caro y cada vez los retornos de la inversión son más largos por lo cual digamos el curso natural del mercado es fusiones y adquisiciones empresas en bolsa integración vertical y jugar coquetear con otros mercados como es hosting para AI otros mercados híbridos etcétera que atregan también capital inversores a esta dinámica a este activo de energía pero al final estamos monetizando la energía barata estamos monetizando el Stranding Energy y al final esto va a suceder con varios mercados que se van a fusionar en torno a esos puntos de acceso a la energía barata que es lo que estamos ahora mismo tratando de cazar de buscar en todo el continente americano que es donde más oportunidades hay y ahora un momento para Bitrefill y CoinKite Bitrefill es la empresa sueca que te permite vivir y trabajar con Bitcoin en la web de Bitrefill encontrarás cientos de tarjetas regalos que puedes pagar con Bitcoin si te dedicas a la minería o participas de ella con alguno de los geniales mineros que se promueven desde la Open Source Miners United o OSMU por su acrónimo y quieres consumir algunos de los SATs que has acumulado por ejemplo minando en brains y retirando vía Lightning has de saber que podrías pagar pues por ejemplo tu SIM de datos tu gasolina y otros gastos derivados de tu actividad minera gracias a Bitrefill si tu ASIC miner es el eslabón que conecta la energía con Bitcoin Bitrefill es el puente que une tus satoshis con otros bienes y servicios de la economía sin necesidad de ceder datos personales en el camino con lo que si todavía no conoces su enorme oferta para todos los países del mundo sigue el link de la descripción y sorpréndete con su catálogo y CoinKeyl los fabricantes de las deliciosas Colcar en las que podrás subir el nivel de la custodia de tus satoshis mientras te regalas una caída de aprendizaje Bitcoin maravillosa estos días he estado jugando con la Colcar Q una vez pasas la curva de aprendizaje de cómo funcionan las transacciones parcialmente firmadas un aprendizaje que recomiendo a todo el mundo desde ya sientes que tienes la herramienta ideal para hacer todo lo que necesites hacer con Bitcoin sin límites una Colcar no solo hará las veces de tu bóveda de seguridad sino que con ella también podrás aprender cosas como el uso de passphrases multisig hecho bien con el estándar bsms sitixor generación de semillas deterministas para otras cosas gracias al BIP85 la importancia de los fingerprints sit quarts y mucho mucho más por fin están empezando a ponerse al día con la enorme lista de espera que tenían para las Colcar Q y ya casi que las recibes en unas dos semanas de tiempo así que si estás en ese momento dulce de subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin te animo que le eches un vistazo y que te enamores de cómo lucen las Colcar Q de CoinKite yo quería comentar también y en línea con eso las tendencias que estoy viendo bueno como sabes Luna y Elias te comentaba antes yo trabajo con mucho foco en lo que está ocurriendo en Liquid y entonces lo que veo son mineros que cada vez bueno nosotros lo hemos hecho somos los primeros que lo hicimos pero cada vez más mineros que quieren hacer una securitización o bien de las acciones de la empresa o bien del hash rate o bien de los ASICs y entonces y cada vez son más mineros los que vienen a hablar bueno no directamente con nosotros sino con uno de nuestros partners que lo que hacen es precisamente eso es decir lo que hacen es cogen los gastos de los equipos los contratos de electricidad en por ejemplo tres años lo que consideran o estiman que van a ser los gastos de mantenimiento el OPEX durante esos tres años y hacen un contrato de hash rate entonces el hash rate se convierte en un activo más que personas desde sus casas pueden comprar y además es un activo que se lista en mercados secundarios con lo cual puede ir subiendo y bajando no hemos visto mucha cotización no hemos visto mucho tráfico porque es un activo que la gente le gusta tanto que se lo queda y no lo quiere vender es decir es muy buy and hold como bitcoin básicamente porque el output es bitcoin realmente pero bueno estos contratos que hicimos con BMN de 2000 terahashes durante tres años pues la verdad es que han sido un éxito ahora hemos lanzado de los ASICs y bueno ya hemos lanzado dos tranches y lo que vemos también es gente que quiere pues eso lanzar sus sus acciones el equity de su empresa y esto tiene sentido hacerlo en un mercado en el cual la mayor parte de los usuarios son bitcoines porque obviamente comprenden ya el producto lo digo porque yo a veces hablo con bancos privados yo intento conectar un poco lo que ocurre en el mundo financiero de bitcoin con lo que ocurre en TradFi y cuando voy a hablar con estos bancos privados claro es que tienes que encontrar al tío que entienda bitcoin y que entienda la minería y eso es muy jodido en cambio cuando lo haces directamente en exchanges de liquid es mucho más fácil porque el mercado ya conoce todo el tinglao ya conoce bitcoin y conoce la minería y por lo tanto es un mercado mucho más sencillo y también quería comentar lo que comentabas de la integración vertical porque eso es precisamente nuestra visión y por eso estamos diseñando nuestros propios ASICs o sea nosotros lo queremos hacer con un enfoque diferente pero la idea va por ahí creemos que los que se integren verticalmente pues obviamente van a tener una serie de ventajas en términos de costes respecto a todos los demás esa es parte de nuestra visión antes de que salte Elías que le veo haciendo notas y ya me da miedo porque siempre tiene mucho que decirle a mí me encanta invitar a Elías es preparar tres preguntas no tienes que preparar más entonces aparte te llevas material me estaba escuchando Elías esto no te lo he dicho pero me escuché ayer el pot último que hicimos y me doy cuenta que he bebido de ese pot hasta hace apenas dos días o sea que todas mis tesis de minería yo se las debo a Elías principalmente porque escucharle es llevarte una lección que te dura tranquilamente año, año y medio de todo esto que decías has hablado de securitizar estamos muy abocados a hablar en inglés y quizá alguien no ha acabado de entender lo que estás diciendo básicamente es como empaquetar es gente que quiere estar expuesta al high rate pero no quiere meterse en máquinas y todo eso es como que tú le vendes un derecho a la producción de ese hash rate de una cantidad de tera hashes durante X tiempo entonces es como que si perdón no, perdón es que si no has dicho también que cuando has dicho lo de dar un derecho es exactamente eso porque o sea ha habido muchas empresas y muchos timos desgraciadamente que lo que han tratado es de decirle al retail al inversor minorista oye te interesa tener exposición a la minería puedes hacerlo a través de nosotros y nosotros nos encargamos de todo Cloud Mining ¿no? Mucho Cloud Mining que ha sido un timo porque no había esos derechos que has comentado o sea tú no hacías un contrato que tuviesen bebidos los derechos y las obligaciones para el emisor del contrato entonces cuando haces una securitización lo que haces es convertir ese contrato en una security negociable es decir en un timo financiero negociable ¿vale? que tenga unos derechos para el comprador para el inversor y unas obligaciones para el emisor entonces puedes hacer cumplir los derechos y por eso es una forma mucho más desarrollada mucho más legal que refuerza los derechos de los inversores que no hacer un Cloud Mining que yo no digo que todos fuesen tal pero es que a nosotros desgraciadamente en Blockstream hay mucha gente mucho timador que usa nuestro nombre y si te pones a buscar vas a encontrar una docena de webs que ponen blockstreammining.com o cosas así que lo que hacen es utilizar el nombre de mineros un poco más conocidos para timar al retail entonces esto de lo que hablamos no estos son activos financieros totalmente regulados que dan derecho al inversor pues eso en este caso a lo que se promete que son al output en bitcoins de 2000 terahashes durante un periodo de 3 años en nuestras instalaciones pero el que tiene el token del BMN ese derecho o sea que recibe la posibilidad de revenderlo bitcoin o sea tiene una wallet donde ahí se va acumulando si lo que pasa es que el token BMN la versión 1 eran 3 años y el output se va a dar en julio de este año es decir la emisión fue en julio del 2021 y el vencimiento va a ser en julio del 2024 entonces los token holders van a recibir todos los bitcoins que se generan ahora mismo van por 7,79 bitcoins por BMN aunque se puede fraccionalizar o sea no era necesario comprar un BMN entero podías comprar una fracción del mismo pero claro si tú imagínate que dices es que yo no quiero esperar a los 3 años pues porque puedes vender ese derecho ya exactamente en mercados secundarios como si es una bolsa es como una bolsa normal y corriente de hecho uno de los mercados en los que cotiza es el National Stock Exchange de las Islas Seychelles y luego también hay mercados secundarios en los que puedes hacer esa compra-venta del token directamente desde tu Jade lo cual me parece una pasada o sea imagínate que lo que estamos haciendo me parece muy chulo porque tus acciones de Apple las podrías tener en Liquid y tener las claves privadas de tus tokens incluidas tus acciones de Apple de Microsoft o lo que sea e intercambiarlas con el IaaS aunque estéis en el otro lado del mundo directamente con vuestro Jade firmando la transacción de compra-venta en un order non-custodial pues de una a otra y eso es el mercado el sistema financiero que queremos para el futuro lo más trust minimized posible Elías Sí, bueno yo lo primero perdí el perdón también por si utilizamos muchos términos en inglés que al final tanto Adolfo como yo es el idioma que utilizamos digamos todo el día para hablar porque nuestros mercados son en inglés nos cuesta mucho utilizar esas palabras en español porque las tenemos que pensar y afluye la conversación entonces también son términos que mucha gente conoce pero bueno no podemos empezar a hablar todo en español con respecto a lo que comentaba Adolfo antes bueno comentar eso del tema de la integración vertical es hacia donde hacia donde va el mercado y yo por ejemplo yo tengo otro proyecto en Nueva York en las cataratas del Niágara que soy socio también ahí tenemos 54 megavatios pero es solo hosting y ahí tenemos tenemos hosting para empresas públicas o sea nosotros tenemos la infraestructura gestionamos la granja pero no tenemos máquinas de minería las máquinas que minamos las tenemos en el otro proyecto de 15 megavatios que es del que siempre hablo pero al final yo hablar de un contrato de hosting al final no estoy monetizando el bitcoin lo que estoy es monetizando la energía el coste de la energía y un servicio etcétera pero para mí eso no es bitcoin en sí mismo o sea estás dando infraestructura a la red pero no te estás beneficiando de las subidas del bitcoin entonces con esos proyectos tienes digamos es plano o sea todos los meses ganas lo mismo digamos que si el bitcoin sube o baja no te afecta para nada entonces es un poco plano y aburrido a mí lo que me gusta es la sensación de estar en una granja y ver como de repente vienen los ordinales suben los bitcoin el output de repente el bitcoin sube al final puedes jugar mucho más con tu proyecto me parece es mucho más vivo entonces cuando hablamos del proyecto Liquid de lo que estás comentando que estás trabajando con Blockstream que me parece muy interesante y creo creo que estamos ante las puertas de un Airbnb del Hashrate de cara al siguiente Halvin y yo dije lo dije se lo dije a mis socios se lo dije a mucha gente en el mercado cada vez que voy a una conferencia y dije yo la empresa que cree el Airbnb del Hashrate va a ser la próxima trillion dollar company en el mercado del bitcoin porque al final si estamos hablando como BlackRock y otros que están hablando de crear capas sobre el proof of work etcétera el que crea el Hashrate que sabemos son los átomos del sistema son los que lo crean todo o sea la física de partículas del bitcoin son los hashes están ahí moviéndose en el ciberespacio resolviendo problemas matemáticos y creando energía económica creando bitcoin entonces al final el que controle el punto del mercado el punto de compra y venta de esos contratos que se negocien que se haga un hedging de esos contratos que nos ayuden a nosotros yo por ejemplo ahora quiero expandir quiero renovar mi flota pues o apalanco mis bitcoin o vendo mis bitcoin o puedo apalancar un contrato de Hashrate a un futuro a tres seis meses renegociar ese capital ahora para yo poder invertir y estar unos meses simplemente invirtiendo desarrollando mi infraestructura y en seis meses recupero mi Hashrate otra vez entonces el que consiga crear un sistema a tiempo real de compra y venta de ese Hashrate tiene la llave al trillion dollar company del futuro de la minería o sea más que un Mara más que un Riot yo sé que Luxor también está trabajando en algo parecido en un mercado de compra-venta de Hashrate vosotros estáis también con él aquí los mineros estamos esperando con los brazos abiertos porque nos podéis solucionar muchos problemas al tema de financiación es un poco es un poco sucio lo que voy a decir quizá tenemos que hacer esta conversación esta parte de la conversación de la Oscuridad para que para que hablemos y hagáis una emisión con nosotros pero no voy a poner a vender ahora aquí directamente delante el luna joder no lo vas a hacer pero está hecho ya no lo vas a hacer pero lo has hecho elegantemente lo sabes que no me lo puedo controlar luna está bien pero mira es que hay muchas muchas derivadas de aquí vamos a tener que volver al halving pero porque tengo varias preguntas pero Elías lo pones todo el rato sobre la mesa y voy a tocar un punto más existencial del bitcoiner Adolfo me va a entender bien y es la deuda y es que bitcoin es yo digo que es un sople de aire fresco por todo el mercado en el que estábamos ¿no? de 2008 y demás y es como que es una vuelta a las raíces y es encontrar salud mental por todo lo que pasa en este mercado financiero que va muy rápido para el común de los mortales y bitcoin es como que te devuelve a la esencia te da unos valores que estaban perdidos y te enseña cómo actuar y cómo pensar las cosas que pasan en el mundo y yo en eso creo 100% pero también hay cosas donde el bitcoiner y creo que no es malo se pone de culo y una de las cosas con las que se pone de culo es la deuda y es como no, no yo ya sé que la deuda es mala porque bitcoin viene a huir de eso yo creo que eso es una gran mentalidad para el retail para la persona de a pie y creo que podría ignorar todo lo que voy a decir a partir de ahora y estaría bien estaría a buen recaudo pero la pregunta que te quiero hacer aquí es casi como en defensa de la deuda o sea ¿cuán importante es la deuda para ti Elías? la deuda como instrumento a ver aquí bueno hay un poco de teoría económica también pero sobre todo lo que tenemos que entender la gente que pues al final se dedica a minar o simplemente a holdear bitcoins o sea hay maneras de si no tienes deuda de digamos jugártela o sea apostar arriesgar ese capital para producir más capital en un futuro hay muchas maneras de apalancarse lo que la gente a veces se equivoca y es que se apalanca cuando hay mucho FOMO cuando ve que el bitcón está aquí alto y es cuando se pega con perdón la hostia porque luego vienen las margin call cuando hay una corrección grande en el mercado y no nos olvidemos que el bitcón siempre corrige es un mercado muy volátil de mucho riesgo entonces la gente tiene que aprender a apalancarse cuando hay un bear market cuando el mercado está abajo porque te cubres por abajo o sea cuando el bitcón está en 15.000 si lo apalancas y inviertes tanto en minería o holdear en otros productos de apalancamiento posiblemente esté descubierto y el bitcón no corrija más de ahí pero cuando cuando te apalancas cuando el bitcón está en 70.000 lo más probable es que corrija y una margin call te liquide yo soy un gran defensor del bitcón como colateral al final estamos hablando de un producto de un activo que a lo largo de los años se va revalorizando o sea al final hay ventanas de corrección pero digamos que cada cuatro años lo hemos visto el bitcón salta a un nuevo nivel a un nuevo price discovery y ahí se queda y empieza a moverse en un rango entonces si nos vamos a largo plazo el bitcón es un buen colateral de apalancamiento a largo plazo siempre y cuando manejes bien tus márgenes tus márgenes de apalancamiento no te vayas a un long to value o sea a un valor de apalancamiento de un 80% del bitcón vente a un 30 a un 40 ¿qué más te da? tener un bitcón metido en una wallet en un call storage durante X años que no te produce nada es estéril que apalancarnos unos pocos de ellos a un LTV de long to value de un 30 40 50% que te proteges de una caída del bitcón al 50% que es improbable y de esa manera tú puedes disponer de un cash flow para invertir o para crear para comprar otros bitcoins o en este caso para renovar tu flota de máquinas y crecer en infraestructuras el colateral el bitcoin colateral me parece que es un mundo fascinante y me parece que todavía las instituciones financieras no se hacen mucho acopio de ello pero está empezando a funcionar tiene problemas el problema es el due diligence que le haces al custodio nadie te va a apalancar bitcoins si no tienen la custodia de ellos eso obviamente es un colateral entonces tú tienes que poder confiar y poder dar las claves privadas de esos bitcoins a una institución financiera que te está prestando con un coste financiero digamos de un 8% es lo que yo pago al año y yo apalanco ahora mismo ¿cuánto pagas? un 8% un 8% anual que devengo intereses cada mes para mi factura eléctrica entonces yo tengo una factura eléctrica ahora mismo de 400.000 dólares esos 400.000 dólares yo no los pago vendiendo bitcoin yo me he beneficiado en el último año y medio desde que estamos minando me he beneficiado de apalancar esos bitcoin del hash rate minado y he pedido prestado en este caso a una empresa que depende del grupo bitmain es una rama del grupo bitmain se llama antalfa y yo he pedido prestado para pagar la factura eléctrica entonces en vez de vender mis bitcoins en 15 20 25 30 en toda la trayectoria de su vida yo he apalancado esos bitcoin y he estado pagando intereses del 8% de esa factura eléctrica se ha ido acumulando 400 800 1.2 1.2 hasta X en un año ahora creo que estamos alrededor de 2.8 casi 3 millones de dólares de apalancamiento pero es que claro es que tenemos todos esos bitcoins apalancados para poder seguir pagando la factura eléctrica y esos bitcoins que en su día valían 15.000 dólares 20.000 dólares se acababan en 70.000 con lo cual yo me he beneficiado en un por 3 del apalancamiento o holding de un bitcoin a través de un custodio tercero que me ha prestado para pagar la factura eléctrica y eso me ha costado un 8% o sea me he hecho un 300% no más desde 20.000 hasta un 8.000 me he hecho casi un 400% y mi costo ha sido un 8% entonces el bitcoin como colateral sobre todo para las empresas de minería es la solución a los problemas esto más el producto de liquid de Adolfo que nos pone a solucionar muchos temas porque igual en vez de apalancar el bitcoin apalancó el hash rate el derecho el derecho de lo que tú estás proporcionando el derecho de minado apalancas los derechos de minado pero con un due diligence porque claro liquid o sea blockstream va a tener que hacer un due diligence ver que yo realmente soy el que tiene la infraestructura y yo tengo el contrato eléctrico y nosotros tenemos la propiedad de las máquinas o sea que el hash rate tenemos integralmente o sea verticalmente integrado toda la infraestructura de tal manera nosotros cualificamos para esa venta de hash rate lo que ha pasado estos años atrás es que todo esto del cloud mining han sido estafas piramidales donde son poncis donde la gente metía dinero y se pagaban a unos y al final funcionaba durante unos meses hasta que se venía bajo el castillo entonces eso ahora se puede hacer con un due diligence y con empresas también públicas porque al final tienes que auditar a estas empresas entonces posiblemente en el futuro de estos contratos de hash rate tengan que ser mediante auditorías de estas empresas de que están saneadas y que el hash rate no se viene abajo y la única manera de hacer eso y obligar a la gente a auditar sus empresas es cuando tienes la obligación de hacerlo porque tienes que hacer un file en Estados Unidos del 8K y no sé qué y al final la única manera de hacerlo es siendo una empresa que cotizas o en OTC o en Nasdaq o en el New York Stock Exchange entonces al final es obligatorio hacerlo cuando eres una empresa pública para hacer un report de auditoría Adolfo sé que quieres entrar pero solo diré que quizá la deuda de nuevo o sea que la gente se haya quedado donde yo he dicho quédate hasta aquí y no toques la deuda y está bien es el gran consejo pero creo que quizá una de las reflexiones que me vienen es que la deuda es mala sobre todo cuando no tienes otra opción y en el sistema fiat ya partes de que tu dinero base es deuda entonces es como que como es deuda y es la deuda de otro pero tú te estás apoyando en esa te siguen deudando más por la puerta de atrás y crea como todo un círculo vicioso donde al final tú tienes los riesgos tú te llevas todos los riesgos incluso si dejas de pagar tu hipoteca tu préstamo vas a seguir pagando mientras que los que tienen el poder de esa deuda suelen salir indemnes y encima pues devaluando la moneda siguen avanzando o sea que están bien que te quedes con la idea de la deuda la gracia es que en bitcoin le hemos dado la vuelta de la tortilla partimos de un activo real y no de deuda y tienes es tu opción meterte en deuda o no y además bitcoin es tan realista que como una vez lo has dado no lo puedes recuperar lo que decía ahora elías una vez das las claves privadas más vale que has hecho tu due diligence y que luego bitcoin también te permitiría hacer cosas sin ceder tus claves privadas como en leen de jodel jodel que tú puedes hacer como un multifirma dos de tres y es como que diversifica riesgo pero tú decides qué riesgo quieres porque una vez has dado tu riesgo nadie te va a venir a rescatar nadie va a poder imprimir más bitcoin así que te obliga a hacer los deberes y asumir y entender el significado del riesgo de verdad en mayúsculas no el riesgo del fiat que es bueno si perdemos esta deuda ya la diluiremos con el tiempo y aquí no ha pasado nada tal y como ha adelantado elías efectivamente yo ya he tenido varias conversaciones con empresas que quieren utilizar BMN como colateral y precisamente es porque tiene menos volatilidad que bitcoin luego tiene un mejor LTV un loan to value o sea te pueden dar un porcentaje mayor del valor de BMN como préstamo que un porcentaje que en el caso de bitcoin precisamente por esa volatilidad y el motivo por el cual es más estable es porque es decir sabéis que claro tal y como funciona la minería si el precio sube mucho digamos el hash rate sube y entonces el coste el precio del BMN bajaría entonces tiene como un mecanismo de equilibrio en el precio el único problema que hemos encontrado hasta ahora es que la liquidez por ser un activo que hay tanto buy o sea que es tan tan de hot layer es que la liquidez es limitada y por lo tanto pues todavía es pronto pero vamos yo creo que llegará porque está diseñado para ser un colateral estupendo sí Elias si yo volviendo a tu pregunta la deuda es buena o mala lo que no es bueno es la deuda tóxica y también hay una estrategia en decidir qué apalancas y qué no porque al final si tú estás apalancando unos bitcoins que son estériles y que no es tu fuente de de producción realmente estás jugando con un activo digamos excedente que es líquido pero es un excedente de producción lo que nunca puedes apalancar es por ejemplo tus medios de producción donde digamos la gallina de los huevos de oro o sea tú lo que no puedes apalancar es tu granja de minería como han hecho muchas empresas en Estados Unidos en el anterior halving lo que hacían era comprar máquinas con deuda y cuando de repente vino el bear market no podían pagar no podían hacer servicio a esa deuda perdían su capacidad su hash rate entonces ahí no solo pierdes todo lo que tienes apalancado sino que pierdes tu única capacidad de generación de liquidez por lo cual riesgo sin stop loss claro estamos hablando de apalancar bitcoins no apalancar infraestructura máquinas que es tu fuente de creación porque si tú pierdes tus bitcoins por cualquier cosa que pueda suceder porque la empresa que te va haciendo la custodia se va a la mierda porque tu margin call de repente se ejecuta lo que sea pero mientras que tú puedas seguir fabricando bitcoin estás a largo obviamente con los halving por medio y con la dificultad de la red en aumento pero vas a largo entonces yo no quiero que la gente entienda este mensaje como hay que apalancarse no hay que saber apalancarse y hay que saber cuándo hacerlo yo me apalanqué en el bear market cuando no quería vender mis bitcoins para pagar la factura eléctrica y se ha visto que el resultado es la mejor estrategia la mejor decisión que he tomado en mi vida a nivel empresarial está grabado elías como te he dicho que lo escuché ayer dije macho o sea que suerte que está grabado esto hace un año dijiste estamos a bitcoin a 30.000 yo me estoy apalancando y no voy a vender nada hasta que no toquemos los 60.000 o más y yo sé que cuando se y yo sé que cuando se publicó eso los 60.000 parecían exóticos aunque ya se hubieran tocado en 2021 pero cuando estás en bear market incluso me acuerdo el bear market de 2018 los 20.000 en 2018 parecían ciencia ficción y se habían tocado en 2017 entonces en ese momento en que lo dijiste de la ciencia ficción lo dijiste y está grabado y me alegro que esté grabado quien quiera minuto 33 del podcast porque además lo miré para decir ¿cuándo lo dice Elías? minuto 33 edad de Cristo fácil de recordar entonces es o sea digamos que tú tienes tu mecanismo la deuda es peligrosa podríamos decir y el apalancarse es peligroso y tú entonces a lo que venías diciendo ahora una deuda que me ha quedado y gracias porque me la has recordado es cuando Adolfo hablas de empaquetizar ya no Hashrate sino ASIC sí sí o sea es una chula lo que hemos hecho es decir los cuando tú almacenas cosas en un almacén profesional hay unos logs oficiales ¿no? un registro oficial de lo que entra y lo que sale entonces un inventario es más que un inventario porque un inventario sería el registro de de todo me refiero a un registro de exclusivamente los ASICs nuestros es decir ha entrado no sé cuántos ASICs han salido X entonces sí podrías decir que es un inventario efectivamente es un inventario de cuántos ASICs hay en cada momento y es como un documento oficial entonces la idea es la siguiente estos documentos son un poco forman parte básica del contrato de securitización es decir de emisión y lo que dan es derecho a los propietarios del token a una participación en ese inventario y la idea es la tesis de inversión es que bueno pues que si claro como estamos pasando unos números de extra houses absolutamente monstruosos estamos hablando de aumentar la capacidad de fabricación de yo que sé me lo voy a inventar imagínate de 4 millones de máquinas a lo mejor a 8 que no es lo mismo que pasarla de 1 a 2 millones por lo tanto el cuello de botella que se puede producir si los precios de bitcoin se ponen muy altos es lo que todos esperamos puede ser morrocotudo y puede hacer que el precio de los ASICs suba todavía más entonces para alguien que tenga bitcoin comprar un activo así supone obtener más bitcoins por ellos de los que has metido es un instrumento para exponerse a la volatilidad del precio de las máquinas exactamente en corto o en largo entiendo si no nosotros no ponemos en el tema del ASIC no ponemos un plazo concreto porque lo que lo que hacemos es lo que llamamos at best es decir vamos a hacer lo mejor posible para que la la exposición del activo vamos a vender en el momento en el que nuestra gente que trabaja en minería considere que más pasta va a hacer de tal forma que los inversores puedan conseguir el mejor rendimiento no es un plazo como el BMN de tres años dos años o lo que sea no es si el mercado de repente dicen ostras esto ya no da más de sí ahora y a lo mejor pues por cada bitcoin que metas a lo mejor puedes conseguir un 1.x bitcoin y esa es un poco la tesis de inversión bueno no quiero ser el agua fiestas pero este sí que me da más miedo como producto financiero Elías no sé si quieres añadir algo más de esto bueno no sobre lo que aumenta el precio de los ASICs que comenta Adolfo nosotros hace dos semanas estaba en Houston en otra conferencia y resulta que en las conferencias donde yo voy que son especializadas en minería y es todo mercado energético y tal todavía hay una incluso aunque estemos con el bitcoin en all time high nosotros vivimos un bear market todavía o sea las conferencias están desiertas somos los mismos de siempre al final nos conocemos todos ya no hay los miles de afluencia que tenía otras conferencias en Miami o en Dubai hace en el 2020 2021 ahora hay unos pocos cientos yo no diría ni muchos cientos pocos cientos doscientas tres personas pululando por estas conferencias y la sensación el sentimiento que tenemos es de que todavía no ha llegado el retail money y el dinero institucional a la minería o sea la gente todavía no ve esas rentabilidades que había en el pasado y por eso no hay un efecto llamada los precios de los ASICs no se han movido o sea en otros ciclos yo me acuerdo cuando cuando mi fuerte era vender máquinas me acuerdo de que cada vez que el precio del bitcoin subía un 2 un 3 un 5% al día siguiente era chicos hay que actualizar los precios de los ASICs hablando con 20 revendedores con las fábricas con todo el mundo oye cuál es el nuevo precio del terahash siempre la medida era el precio del terahash no pues mira ha subido tanto entonces de repente actualizando las máquinas no pues las máquinas han subido de un día para otro a veces subía el mismo día dos o tres veces el precio depende de la fluctuación del bitcoin el bitcoin ha subido de 20.000 a 70.000 dólares y ha bajado el precio del terahash ha bajado o sea hace 6 meses compraba más caro los mineros de los que los compro ahora entonces ¿qué está pasando? obviamente el halving influye pero lo que más influye es la capacidad de producción que también tienen las empresas de hoy en día Bitmain y MicroBT que Bitmain tiene tres fábricas cuatro fábricas ahora ya no se produce en China desde el China Ban y de todo esto sobre stock sí sobre stock al final produce en Tailandia en Indonesia en Malasia en China en Shenzhen está inundado el mercado es decir que ha aumentado ha aumentado tantísimo la capacidad de fabricación pero es que no solo ha producido más Bitmain y máquinas también es verdad que empresas como TSMC y otras el foundry de los chips se han ido a nuevas tecnologías y las tecnologías que pues estamos hablando de 5 nanómetros etcétera están baratas y hay disponible con lo cual no hay tanto periodo de espera de TSMC no hay tanto periodo de espera de compra de máquinas hay stock o sea es un mercado que ahora mismo comprar máquinas es fácil es fácil y directo entonces eso me han dicho perdona no te quería interrumpir pero sí que me han dicho que que no se habían movido eso eso es verdad y me ha llamado la atención porque parte de la tesis es esa que no es lo mismo moverse de 4 millones a 8 o a lo que sea entonces hay una cosa perdona la idea se me lo hago encima hay una cosa una serie no se la habéis visto yo me leí el libro también he visto la serie el problema de los tres cuerpos ¿has visto? está en Netflix yo no la conozco bueno es una novela china de ciencia ficción y lo que plantea es que es como un planeta imagínate que hubiera un planeta empieza como un juego para no hacer spoiler como si estuvieras jugando un juego y a los que juegan el juego le plantean que intenten solucionar un problema y es que tú estás en un planeta donde hay tres cuerpos hay tres soles que orbitan a tu alrededor y no sabes sus órbitas no sabes nada pero claro como hay tres soles pues tú gravitacionalmente tu planeta no es como el nuestro que la órbita es plana es sencilla un sol y la órbita es la misma y la podemos calcular a 100 años vista a 1000 años vista pero ahí no ahí la órbita es y además es un problema físico en el que tú no puedes calcular o sea cuando tienes tres cuerpos que te están moviendo no puedes calcular cómo estará mañana y por lo tanto ahí se producen épocas de frío extremo de calor extremo de gravitación alterada y demás y escuchando a Elías te das cuenta que Bitcoin es un poco el problema de los tres cuerpos porque no puedes establecer de cinco cuerpos no puedes establecer patrones es verdad lo que dice Elías yo me acuerdo o sea hace tres años cuando estaba enfermo de mirar día a día suscrito a varios grupos de Telegram de retail de compra de equipos de retail cambiaba el precio un poco y siempre era la alza si subía al momento se ajustaba y se ajustaba si subía el precio un 2% se ajustaba un 5% ¿vale? por encima es como que se ajustaba más bajar le costaba bajar pero era un ajuste automático ahora te das cuenta de que no y llevo entrando encima ni actualizan pueden mantener precios a más tiempo semanas meses incluso y no cambia y baja y es increíble es algo que tú hace dos años y además se lo decía yo a Elías digo vamos a ver historias de los típicos que han comprado ahora que están baratos los Asics le decía hace un año fíjate es que no me ganaría la vida si me pusiera trader de estas cosas o sea estaría bien sería un buen momento para comprar muchos Asics y luego revenderlos a futuro que en este problema de los cinco cuerpos es lo que te daría a entender que es lo que va a pasar y Elías me decía no 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 te metas en eso que esto no va por ningún lado y efectivamente o sea es que hubieras palmado dinero porque aunque Bitcoin se ha multiplicado por tres por cinco da igual no se han revalorizado y es pero eso pasa lo mismo con el precio pasa lo mismo con establecer patrones de no antes del halving nunca sube el precio patabam o sea Bitcoin es el problema de los cinco cuerpos cuando te piensas que tienes que escoger entre el arte o congelarte te cambia la gravitación y sales volando por el cielo es así es Bitcoin mira hubo hace unos meses cuando estamos bueno hace casi un año hubo una vamos una oleada de inversores que decidieron comprar mineros ASIC para almacenarlos porque decían a ver el ASIC está muy barato está ahora mismo te compras por menos de mil dólares por quinientos dólares te puedes comprar un S19 usado porque ya no ya no fabrican de ese de esa índole aunque todavía hay nuevos pero casi sin garantía que han estado almacenados ¿qué pasa? yo siempre lo veía un poco arriesgado digo yo vamos a ver antes de comprar mineros y aguantarlos 12 meses 24 meses pensando que se van a volver a revalorizar a 10 mil dólares por minero como pasó en el 2021 compra Bitcoin compra Bitcoin que por lo menos tiene mucha más liquidez porque el Bitcoin al final más liquidez con Bitcoin no existe en el mundo cripto los ASIC tienes que venderlos yo tenía máquinas que no podía vender y las estaba vendiendo cada poco tenía que venderlo por debajo del precio de mercado porque necesitaba liquidez para invertir en otras infraestructuras en otras cosas entonces al final si Bitmain estaba vendiendo en su momento el XP a 24 dólares yo los estaba vendiendo a 18 o sea yo estaba perdiendo dinero a la máquina que tenía en stock porque necesitaba el cash flow para invertir en otras infraestructuras entonces es muy arriesgado y la gente que cree que ha comprado el minero abajo esperate después del halving estamos hablando que el terahash ahora mismo en el all time high estaba dando 12 céntimos de dólar por terahash es que eso va a ir a la mitad en una semana entonces las máquinas que estás comprando para hacer un hedging y pensando que estás almacenando oro que se va a revalorizar ojo que igual estás almacenando pisapapeles porque hay que empezar a renovar máquinas de eficiencia y de todo el año que viene ya y ya los S19 ya no van a valer o sí pero yo quiero no solo quiero aclarar una cosa que esto es un negocio completamente separado o sea imagínate que el blog stream se fuese al garete y quebrase no podríamos tirar de esos vender esos ASICs para ganar porque ese dinero no es nuestro o sea no son nuestros nuestra única misión ahí es utilizando nuestro know-how del sector de minería de que hay que venderlos efectivamente es obtener la mayor rentabilidad para los que son propietarios y nosotros llevarnos un margen ahí claro pero no podemos vender esos ASICs para financiar nuestro cash flow porque no son nuestros entonces no es separado entiendo lo que dices porque que como parte de un negocio existente no es una buena idea y lo comparto por completo pero la securitización sería un producto completamente separado de lo que es el día a día de Blockstream me permitirás la broma Adolfo pero en Blockstream estáis tokenizando todo o sea dentro de poco lo próximo es tokenizar a Adam Back y venderle a piezas todo lo que él pueda generar no hay hay un montón de cosas muy interesantes no voy a hablarte pero pero sí hay un montón de cosas pasando y están relacionadas con lo que comentaba Elías al principio de de bonos pagarés acciones un montón de cosas o sea que sí por ahí vamos yo lo que quería comentar era algo que la gente pues igual no conoce y es que el mercado del Bitcoin que ahora mismo está valorado pues eso 20 casi 20 millones de Bitcoin a 70 mil estamos hablando de 1.4 trillones de dólares ¿no? el mercado del Bitcoin está sostentado por la minería que no tiene una valoración más allá de los 10 billones de dólares en infraestructura instalada ¿no? al final dices tú ¿de dónde salen esos cálculos? pues mira yo al final si divides luego compartimos estos cálculos para que la gente los tenga si divides los 600 exohases que hay en la red por la media por minero que hay estamos hablando en torno a los 100 terahases digamos de media que es el minero que más ha vendido ahora mismo los últimos halving y del que se compone posiblemente el 80% de la red que es el S19 S19 Pro que son 100 terahases de media si dividimos eso tenemos 6 millones de mineros 6 millones de mineros a una media vamos a poner de unos 1000 dólares por minero porque bueno le estamos dando las 10 terahases aunque se pueden comprar por 7 por 8 esos son 6 billones de dólares más el coste de la infraestructura transformadores eléctricos pods etcétera etcétera toda la infraestructura que hay invertida todo el CAPEX para albergar esos 250 300 mineros por megavatio ¿vale? entonces si dividimos eso tenemos que el coste más o menos hoy en día del mercado de construir un megavatio entre movimiento de tierras etcétera estamos hablando de 150.000 a 250.000 dólares vamos a poner unos 200.000 dólares estamos hablando de que son otros 4 billones más en todo el mundo invertidos en infraestructuras a mí me sale una cifra de en torno a los 10 billones de dólares que hay en todo el mundo para 600 exahases de 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 hasray o sea 10 billones no es nada comparado con el 1.4 trillones que va en el mercado estamos hablando de menos del 1% del valor del mercado del bitcoin está sustentado por los notarios de la red por la gente que da seguridad y garantías a la red ahora construir y duplicar esa infraestructura no es que sea muy caro es que es muy lento porque tienes que identificar esos pozos de energía digo pozos o sabes aberturas de energía en el mercado donde poder conectarte a 5 o 4 cíntimos para ser rentable entonces si la energía fuera barata o casi gratis en el mundo esa infraestructura crecería enormemente pero hay ese cuello de botella de localizar esa energía lo que permite que la red se mantenga en ese 1% ¿vale? es un dato muy curioso porque en la rentabilidad que hay ahora mismo si el bitcoin se dispara a 500.000 dólares este 1% tendrá que subir de valor o sea yo estoy hablando de 10 billones de valoración ¿vale? de valoración invertidas pero si nos vamos a lo que vale realmente el mercado tenemos que sumar todas las cotizaciones en bolsa de las empresas públicas toda la energía que se consume o sea todos los revenues etcétera y entonces a esa infraestructura instalada le sumamos los revenues las cotizaciones en bolsa los equities de todas las empresas en el mundo y posiblemente nos vayamos a los 30 40 50 billones ¿vale? porque hay empresas por ejemplo ahora el mercado de Middle East por ejemplo con Phoenix que es una empresa que ha lanzado que ahora vale 2 billones que es la empresa más grande de Oriente Medio en Dubai cotiza en Dubai y que está en Estados Unidos está en South Carolina y tal tiene varias granjas si le sumamos Marathon Riot otras empresas que van en 2 3 4 billones de dólares estamos hablando de que la tasación de esas empresas en Nasdaq en cotización de bursátil en valoraciones es más que el dinero invertido o el dinero valorado hoy en día en infraestructura de Bitcoin y eso es un tema es un tema a tratar y es un tema que puede dar para otro podcast el tema de las empresas desembolsa de las empresas mineras no soy un gran experto en inversión ni en valoración de empresas pero sí que siempre escucho aquello de que una acción se valora el rendimiento a 10 años cuando tú esto emérito Quintana que le mando un saludo le escuchaba hace no mucho decir que tú cuando compras como inversor una acción no tienes que estar pensando en hoy sino que tienes que estar pensando si de aquí 10 años esa empresa va a seguir aportando valor entonces que tú le estás valorando esa empresa en el conjunto a 10 años yo supongo que por ahí puede haber el spread este de diferencia entre lo efectivo con la valoración pero no va a dar tiempo porque estamos fuera de tiempo y ahora no me gustaría cerrar sin tocar unos cuantos puntos pero que la gente reflexione sobre por qué o sea si te quieres exponer a Bitcoin pues quizá exponte algún vehículo de Bitcoin yo te diría compra el activo pero quizá mejor un ETF antes que una un stock de MicroStrategy que además las valoraciones a veces son muy dispares y son cosas que te pierdes pero bueno lo dejaré ahí para reflexionar y como decía Lías le daría para varios spots porque quiero saltar a varios temas han estado rodando todo el rato y voy a poner sobre la mesa algunos que también afectan a las ideas al trabajo que está desarrollando Blockstream y el primero de todos quería poner los fabricantes de ASICS has dado algunos datos muy interesantes de Bitmain con este sobrestock con ahora tienen como esta capacidad de producción seguramente producida o sugerida por todo lo vivido en 2021 esa demanda que no se podía satisfacer del mercado americano pues ahora se puede satisfacer incluso con sobrestock pero tenemos vamos en este interhalving que nos viene vamos Bitmain va a seguir siendo el rey por lo que veo MicroBT o sea Wattsminer va a seguir estando ahí como el segundo yo creo que Canaan y sus Avalon de Perdios al Río es bueno siguen los primeros ASICS y ahí están pero me da la sensación me puedes corregir que muy secundarios y a partir de ahí un nuevo actor que llega con la etiqueta de le voy a echar un vistazo por quien hay detrás que es Bitdeer lo has mencionado tú antes Jihan Bu muy conocido en la guerra del tamaño del bloque vivida en Bitcoin estaba era el CEO si no me equivoco de Bitmain en aquella época y también en Blockstream estáis haciendo la vuestra viendo el panorama valientes creo que relacionado con la compra que hicisteis hace unos años de Spondulis que había sido un clásico en la edad temprana de la minería de Bitcoin esto es así Elias y Adolfo bueno Elias tú por tu lado actores principales Bitmain intratable rey absoluto el Verstappen de la minería y qué pasa con este de Bitdeer tiene alguna posibilidad y luego también me gustaría saber Adolfo que me cuenta de las ideas de ASIC saberla esto es la quimiela ganadora al final es oro plata bronce Bitmain microvity y Canaan lo que pasa es que el bronce está un poco lejos todavía no consiguen ¿está disputado el bronce? ¿o puede aparecer alguien? como en todo en todo digamos siempre hay nuevos proyectos de minería nuevos modelos que me llegan y al final yo voy a lo seguro porque me he pegado muchas hostias he perdido mucha pasta invirtiendo al caballo que no era y al final pues eso Bitmain es el oro indiscutible lo ha sido siempre y lo será y ahora lo que le pasa es que nace ahí un competidor en la sombra que es el ex fundador de Bitmain ex CEO cuando se separaron que es Jihan Wu con su Bit Deer Bit Deer recordemos que se ha quedado con la parte o sea cuando se separaron los dos fundadores de Bitmain Jihan Wu por un lado y el otro no me acuerdo ahora mismo del nombre por el otro uno se quedó con las fábricas de ASICS y con el tema de retail de la venta de mineros y Jihan Wu se quedó con la parte de minería con las granjas de minería haciendo un NDA o sea también un acuerdo de no competencia donde durante unos años Jihan Wu no podía meterse en el mercado de ASICS y Bitmain no podía meterse en el mercado de minería lo que hacía Bitmain para hacer un circunvent de este acuerdo era no me meto en minería pero cierro acuerdos de hosting preferenciales con gente en Estados Unidos para poder vender mis mineros en la red recordemos que un minero en los racks vale más que un minero en una caja al final te está dando una rentabilidad en el rack con un contrato ya negociado que produce que no con una caja que te tienes que buscar la vida y a ver dónde lo coloco a ver dónde lo envío y vete tú a hacer el due diligence Bitmain lo hace por ti ¿vale? entonces partiendo de esta base Bitmain se ha metido poco a poco en el mercado de energía y ahora Bitdeer sale con un nuevo modelo con un vamos un minero que saldrá en los próximos meses y que están ahora recibiendo preventas ¿no? vamos a ver yo todavía no lo he probado tengo que ir a verlo lo voy a ver ahora en Dubái me invitaron tienen el 17 el 17 de este mes o sea la semana que viene pre-halving tengo una fiesta con Bitdeer en Dubái os comentaré modo informativo tal que es ese minero y de que de que de que palo van ¿no? como Adolfo hace ventas en el podcast voy a hacer yo también una que es cuando estés allí y te cuenten lo de Bitdeer envíame un audio como de periodista enviado te lo pido y así lo pongo en Patreon exclusivo con responsable lo pongo en exclusivo en Patreon y así hago venta también para ahí Adolfo viendo el panorama meterse en producción de Asics de Blockstream sí no a ver pero nuestra visión es que a ver nosotros para nosotros nosotros hacemos hosting sobre todo y lo hacemos con una serie de clientes que son muy fieles y a muy largo plazo ¿no? entonces lo único que queremos es ser más competitivos y que buena parte de nuestra minería y que quieren crecer esos clientes ¿no? entonces que buena parte de nuestra minería sea con equipos nuestros ahora obviamente a medida que vayamos probando que funciona ir escalándolo a otros clientes pero la idea es un poco centrarnos no tanto en lo que han sido el foco de muchos fabricantes hasta ahora que ha sido pues mejorar la eficiencia ¿no? de consumo o sea capacidad de computación versus consumo sino más fijarnos en lo que es pues el mantenimiento y la postventa de los equipos ¿no? es decir los equipos en los que estamos diseñando a ver mi visibilidad es limitada ¿no? porque esto es un equipo de gente que está en Israel y bueno en fin no es un tema de jardo no es tu departamento no es mi departamento o sea yo soy como un recurso transversal para la empresa pero no obviamente no puedo llegar a todo ¿no? entonces lo que estamos haciendo es equipos que son muy modulares en los que cualquier pues fallo se va a poder quitar una pequeña pieza y corregir una pequeña pieza sin tirar que sin tener que corregir la pieza entera ¿no? que ha sido un poco parte de la filosofía para muchos fabricantes y luego un servicio postventa que te permitirá pues reemplazar esas piezas que sean un problema de forma muy rápida ¿no? con un servicio postventa mucho más parecido a lo que es la electrónica de consumo que conocemos que no al de la minería que un poco la forma de verlo de mis compañeros ha sido que en lo que a hardware se refiere no ha sido todo lo profesional que podría llegar a ser ¿no? y entonces bueno esa es un poco la lógica ¿no? bajar un poco lo que son los costes de mantenimiento y y todo eso eso es un poco donde creemos que hay una lo que se llama blue ocean ¿no? o sea un océano azul de oportunidad que quizá no se ha tocado tanto por otras otras empresas del sector me encanta hablar de jurisdicciones de hash rate hemos vivido en directo con el IAS y me siento afortunado de haberle tenido entre mis contactos para poderlo comentar la la migración del hash rate chino a Estados Unidos y desde entonces el bitcoiner siempre es muy receloso ¿no? y ve la concentración y la centralización como algo malo y entonces siempre está como hay que descentralizar más ¿no? y me parece bien está muy bien que seamos así y parece que en este tiempo se ha concentrado mucho en Estados Unidos y si hemos estado mirando pues otros océanos azules Paraguay estaba ahí como que oye que tengo electricidad muy barata que no la consigo colocar de nuevo lo mismo que decía antes Elías pero ya a escalas de presas y de muchos pues no sé si megavatios la unidad eléctrica que venga después ya a unas magnitudes enormes ¿no? y Etiopía también como otro mucho más exótico pero con una inestabilidad política brutal y ahora parece que se abre una vía con fuerza me vienen enviando contactos gente que estaba dentro de Aramco que se empezaba a mover esto desde hace año y medio cuando la minería estaba como muerta pues ya estaban empezando a poner el ojo parece que el Middle East ¿no? el Oriente Medio como que nos interesa y tenemos todo el suelo nuestro excavas un poco y todo es energía ¿cómo pinta en los próximos cuatro años a nivel de jurisdicciones de Haisred Elías? el tema de la concentración o descentralización es como la física cuántica ¿no? las fuerzas el electromagnetismo fuerza nuclear fuerte fuerza nuclear débil que al final se repelen pero se ajustan y al final quedan equilibrio esto es lo mismo que pasa en la minería las economías de escala la concentración por reducir aumentar las eficiencias o reducir los costos de operativos ¿no? el OPEX y ser más rentable van en una dirección pero luego la seguridad la descentralización tiene que ir en otra ¿no? al final tiene que haber el miedo regulatorio ¿no? claro tú o sea no puedes no puedes permitir no puedes no es bueno no es sano para el mercado que todo esté concentrado en un mercado en pocas empresas que es lo que pretende hacer todas esas empresas públicas al final las cotizaciones es donde está entrando el capital ahora mismo en mayor cantidad y que les permite crecer y expanderse y al final estamos viendo que las empresas cada vez tienen más exhojases que al final todo está más concentrado en ellos pero la seguridad tiene que ir descentralizándose el problema es que hay muchos países de riesgo donde se está intentando hacer cosas pasa en Argentina ahora pues ahora desde que hubo un cambio con mi ley van a abrir un poco el grifo ahora que no ahora que sí no sabemos lo que está pasando en Argentina al 100% aún a nivel de de qué va a pasar porque el problema grande el problema que tiene Argentina es la importación de los equipos es los costes las cuotas de meter un producto valorado en dólares al mercado argentino si no tienes los contactos si no tienes la manera de hacerlo de una manera a escala ¿no? porque siempre puedes meter 10 mineros pero si quieres meter 20.000 mineros para montar ahí 100 megavatios y mira que energía barata en Argentina hay o sea yo tengo bastantes colegas de la profesión que tienen ahí granjas y que tienen unos costes que ya me gustaría a mí pero es la logística de meter todos esos mineros ¿1 o 2 céntimos? ¿o cómo estamos? menos y con los bueno y con el tipo de cambio llegado a estar hasta menos de un céntimo sub céntimo sí en algunos sitios off the grid pero el problema es da igual si tú algo no puedes meter a los mineros o sea tienes un tema de unas cuotas etc un poco como Venezuela claro el tema de Paraguay pasa otra cosa al revés ahí sí que hay un problema también a la hora de meter hay muchas mordidas y tal para meter infraestructura en Paraguay pero sí que hay más más facilidad que en Argentina lo que pasa que el país es más pequeño y crea un problema de tensiones ahora mismo de energía en el mercado energético con lo cual ahora mismo lo quieren tasar lo han tasado ya y lo quieren regular de una manera mucho más violenta de lo que había hasta hace poco ahora estamos hablando creo que la noticia de ayer o de antes de ayer del ban de Bitcoin en Paraguay prohibirla prohibirla bueno no quiero entrar en política y en detalles pero los pueblos que estamos hablando en Latinoamérica Argentina Paraguay El Salvador todavía inestabilidad en El Salvador se habla mucho y se hace poco es mi sensación todo el mundo habla no de El Salvador y tal vale muy bien pero ¿dónde está? como inversor como empresario quiero verlo nunca nunca tengo información clara concisa de cómo hacer un proyecto de minería allí que me permita rentabilizar hay muchas cosas en el papel y pocas cosas en la práctica la imagen que se ve siempre en Twitter cuando se habla de la minería de El Salvador y además se va renovando o sea se van haciendo nuevas grabaciones de es un mismo container que sigue siendo el mismo donde se abre un operario loable y ves ves ahí de todos los palos ves Whatsminer ves o sea eso parece muy hecho muy hecho en casa ojo quiero decir aquí una cosa que en lo que activos financieros se refiere El Salvador lo está petando o sea es otra historia pero quiero aclarar ahí que están pasando muchas cosas yo hablo desde el punto de vista minero no he visto nada en Costa Rica he tenido gente que sí que ha montado algún proyecto que otro en México tengo algunos clientes y tienen proyectos tanto en Sonora como en México si ahí se está moviendo México más de lo que se mueve en El Salvador y más de lo que se mueve más de lo que la gente lo habla en México se mueve más de lo que se mueve en Costa Rica El Salvador incluso yo diría que en Paraguay lo que pasa quizás por la cercanía el mercado americano por la manera de trabajar en México pero yo he visto veo varios proyectos de éxito Estados Unidos obviamente es el mercado que más tiene el que más hace no lo comentemos Oriente Medio están haciendo Oman Abu Dhabi etcétera pero bien pinta bien eso vamos a ver a largo plazo es hidro es todo hidro vamos a ver a largo plazo yo tengo dudas o sea no es no es como en Texas de gas flaring es hidro no es hidro me refiero al sistema que tienes que implantar ahí para que funcione hidro hidro cooling o sea refrigerado por agua vamos a ver yo todavía soy un poco reticente pero me gustaría que sí que avanzaran porque al final hay que descentralizar la red pero vamos a ver porque los proyectos de los que hablo son gigavatios quiero ver un gigavatio instalado ahí quiero verlo todavía no lo he visto entonces vamos vamos a ir poco a poco tardarán unos años Etiopía surge como un mercado nuevo de minería no he ido todavía a Etiopía voy a ver si puedo ir este año o el año que viene me gustaría ver el tema que volvemos a lo de siempre seguridad jurídica ¿dónde está la seguridad jurídica? que no pase un Kazajstán un Irán segunda parte terceras partes yo quiero ver esas cosas porque como inversor ¿cómo aseguro que mi capital está garantizado? están a punto de entrar en guerra con Egipto eso es lo que tenemos que estudiar es un coste oculto el riesgo de seguridad jurídica es un coste oculto que poca bueno que cada vez más gente tiene en cuenta sin duda Elías Rusia porque creo que ha estado con el tema del bloqueo como que no se ha querido mirar no en Rusia no pasa nada pero Rusia parece que es el segundo país más grande en hash rate del mundo y China todavía tiene resticios por ahí resticios por ahí camuflados en otros proyectos de inteligencia artificial de data centers etcétera pero Rusia se mueve Rusia se mueve mucho no sabemos hasta qué punto el gobierno está metido en minería o está metido en bitcoin porque hay ciertas compras en bitcoin que chocan mucho en la red hay muchos posts por ahí lo ves en twitter lo ves en telegram y tal y se cree que uno de los que se postulan a que se está comprando en privado o sea el secreto bitcoin es el gobierno ruso y para cerrar este capítulo pues háblame de Bhutan porque lo has mencionado antes y Bhutan es lo que se pueda decir pero es Bhutan pero es que ahí sí que parece que es una inversión o sea el gobierno parece que está metido pero siempre hay como un halo de misterio con Bhutan que pasa en Bhutan que pasa que es la hostia ahí o que pasa esa información te la debo y te la pagaré en el corresponsal de guerra en Dubai la próxima semana cuando hable con ellos cara a cara y me expliquen qué está pasando en Bhutan porque el año pasado me comentaban que iban a ser 400 o 600 megavatios de un proyecto de Big Deer que le iban a poner aquí arriba quiero ver cómo está bien gracias por inflarme ahí el corresponsal ha creado más expectación todavía para el corresponsal que se publicará en Patreon espero porque si no estaré haciendo aquí un rack pool de campeonato para cerrar porque estamos súper fuera de tiempo y no os quiero robar más que no sé hay tantos temas pero pools y otros otras vías de monetización de la minería los pools o sea cosas que se han visto que yo no sé cómo os lo estáis tomando y me gustaría saber vuestra opinión el out of ban se están haciendo muchas cosas con inscripciones con ordinals con ahora con cómo se ve un bloque y cómo meter publicidad en cómo se dibujan las transacciones en un bloque hay mucha gente y se ha comentado largo y tendido que no le gusta nada de esto no me voy a meter ahí me voy a meter o me quiero preguntarte primero de todo en qué hacemos con lo de los pagos fuera de banda que no pasan por la mempool transacciones que se confirman sin que el propio hasher lo vea es algo preocupante es algo que a vosotros mientras os paguen el precio que os han dicho que os iban a pagar por el hash rate os da un poco igual qué hacemos con esto porque yo creo que ya no incluso no yendo hacia el próximo halving sino los siguientes va a ser un tema clave las comisiones van a tener más importancia que el subsidio por bloque entonces ¿cómo estás viendo todo esto? bueno yo desde el punto de vista de las pools sí que es verdad que las pools cada vez tienen más poder y según crece el hash rate tienen cada vez más y más poder es un tema complicado al final hay que ver cómo evoluciona este mercado sí que yo soy el primero que obviamente me alegro cuando los ordinals o estas transacciones fuera de pool nos pagan más vamos recibimos más más bitcoin al final aquí no le gusta ver más bitcoin al final de mes pero sí que es verdad que son son experimentos son experimentos no es la norma y hay que ver esos experimentos cómo evolucionan los ordinals de vez en cuando hay un repunte en diciembre creo que hubo uno muy grande y que recuerdo y de vez en cuando creo porque viste la wallet es lo bueno tuyo que no tienes que estar ni atento a twitter o sea tú miras tu wallet y dices tiene que haber un repunte no el doble pero minamos un porcentaje mucho más grande de lo que veníamos haciendo entonces dije yo ¿qué ha pasado aquí? bueno bienvenido sea no a mí si me preguntas directamente no me parece que que pagan para mucho pero si pagan más es dinero gratis vos me vas a decir que no a eso ahora no es la norma y no es hacia dónde va el mercado hacia dónde va el mercado es lo que comentábamos antes tokenización de los mercados financieros y proof of work para y los bitcoin como fees para cualquier transacción de activos digitales de activos digitales o no digitales Adolfo opinión de inscripciones ordinales y toda esta historia no yo siempre he pensado que bueno yo creo que no sirven absolutamente para nada pero como creo que también que la utilidad o el gusto es subjetivo pues que si alguien está dispuesto a pagar y el protocolo lo permite pues tenemos que aguantar mientras haya gente que lo haga y a menos que exista un consenso generalizado de que queremos verlo más delante y si a alguien se le ocurre una forma de de pararlo pero hasta que eso sea así como comprenderéis en términos de escalabilidad nosotros cada vez que hay una de estas de ordenals nos vienen o sea se integran 20 empresas con liquid entonces claro yo trabajando con liquid yo encantado pero 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 no es lo que me gusta ver en el protocolo a mí me gusta me gusta que liquid ayude a bitcoin en términos de fees creo que el otro día me dijeron que este año generamos no es mucho son 10 bitcoins en términos de fees para para la red pero pero sí lo que comenta elías gracias a gente que me valore meterse en en liquid o bien vía aplicaciones de escalabilidad digamos para balancear pues saldos lo que sea o bien para esta tokenización que menciona elías entonces en fin no es lo que lo ideal para mí pero bueno si a alguien le ve valor pues qué voy a decir tú vas por la calle y alguien viene y te regala dinero como muchos tiktokers y gente que van por ahí de youtube para sacar likes pues lo mismo se lo aceptas exactamente pero el trasfondo que hay detrás puede ser más o menos basura para uno para otro pero al final es dinero gratis que no hace daño exacto bueno lo voy a dejar aquí me han quedado muchos temas por tratar hay cosas muy interesantes el retail prácticamente no ha salido a pasear en la minería aunque elías lo has dejado bien claro si el hosting está muerto pues imagínate el pobre retail aunque hay movimientos a comentar como estos bitaxes y esta microminería donde cada uno está intentando pues hacer bueno aporta su high rate pero vía lottery miners y también los pools que están integrando lightning donde también permiten a estos lottery miners incluso sacar algunos satoshis cada mes hay cosas que se están quedando fuera de esta conversación para otras charlas y también quien nos esté escuchando si le interesaría algo así pues que lo escriban y así lo puedo enfocar pero está en lo que dice Adolfo el tema del hash rate de negociar los contratos ese es el futuro del hosting y del retail es negociar contratos de hash rate en una plataforma como la que van a crear ellos o la que están ya cotizan ya cotizan o sea que cuando quieras ha quedado un gran tema que lo has soltado muy al principio y digo aquí nos vamos a detener un montón que es el tema del KIC y has dicho algo como para que todo esto tenga lugar hace falta pues el KIC y que el mercado crezca por ese lado y no sé qué bueno te lo guardo para otra charla es algo que los bitcoiner esto es como el anticristo ¿no? por ahí ¿no? y da la sensación que la minería va por ahí pero nada agradeceros ha sido una charla apasionante me ha encantado mucho que me encanta hablar contigo Elías pero creo que añadir a Adolfo ha estado enriquecedor al 100% y yo he sido el primer espectador de este podcast así que muchísimas gracias ha sido una gran charla muchas gracias a vosotros un placer también por todos los inputs y bueno esperemos que el siguiente no sea dentro de cuatro años y hasta aquí este podcast en el que nos hemos tirado de lleno a la madriguera de la minería hacía tiempo que nos saltaba en ella pero bueno de la mano de la mano de Elías siempre es apasionante aunque puede ser que si no hace mucho que estás en Bitcoin por momentos te puede haber abrumado la cantidad de términos que utilizamos en inglés la profundidad del sector aquí es donde te das cuenta de que esto es una industria que lleva años y que además en este último ciclo en este último interhalving desde el de 2020 ahora ha cambiado mucho se ha profesionalizado un montón y ahora ya es pues casi que por momentos parecía que estábamos hablando de temas financieros un podcast financiero más que minería porque bueno ya se ha visto en las explicaciones de Elías que seguir siendo competitivo en este entorno donde hay tiburones enormes pues tienes que jugar todas tus bazas y todas tus cartas interesante el panorama que nos queda para estos cuatro años de halving va a ser el sector de la minería un sector candente importante y bueno con vistas me imagino me gustaría pensar cómo será este mismo podcast pero de aquí cuatro años seguramente no tendrá nada que ver igual que cuando hace cuatro años hicimos un directo en el halving con Cero y con Arcad y la sensación que te daba de lo que era la minería era distinta sí que parecía que el tren para los home miners estaba pasando de largo se estaba haciendo muy difícil pero todavía era posible hoy el IAS no les deja nada aunque tenemos este optimista movimiento que a mí me encanta de los lottery miners pero que ojo que esto ya no es un lottery miner que te hace unos pocos kilo hashes estamos ya con los bitaxes que te levantan casi un tera hash creo que el supra es el último porque lleva un lío con los nombres que van teniendo los diferentes modelos pero bueno los que utilizan los chips del S19XP creo que es creo que se van a 700 giga hashes o a 0,7 tera hashes segundo con un consumo ridículo y las propuestas que hay sobre la mesa de lottery miners de mini miners que apuestan por llegar a los 3 a los 6 tera hashes con consumos accesibles de ciento y pico watts eso es muy interesante y creo que se puede descentralizar una porcioncita del hash rate por si todo fuera mal pero es que ya no porque fuera mal creo que tienes muchísimas más opciones de que te toque la lotería con uno de estos miners y con tu propio pool que eso también es otro movimiento interesantísimo que se ha dado en el último año que bueno en general pongo estas cosas sobre la mesa porque no se han podido tratar en el podcast igual que lo del KIC que comentaba Lías ahí me ha dejado un poco preocupado es algo a desarrollar en otra charla que tengamos con él pero lo pongo sobre la mesa para tenerlo en cuenta y para que de aquí cuatro años cuando nos volvamos a sentar y veamos qué ha pasado en este tiempo pues a ver dónde estamos a ver si se ha hecho realidad las ideas que tiene Adolfo sobre todos estos productos de hash rate y de ASIC miners y demás a ver si se han llevado a cabo si se han generalizado y si hay un mercado secundario sobre el que realmente se trabaje y se opere pues bueno tenemos aquí ahora un photo finish de 2024 del cruce del cuarto halving veremos cómo llegamos y veremos cómo se desarrolla este próximo interhalving y cómo llegamos al cruce del quinto halving en 2028 y ya con esto sobre la mesa ahora vamos a por el after pot con la sección de valor por valor de la mano de la dobla bullion la sección de valor por valor está patrocinada por la tienda de oro y plata de inversión la dobla bullion lugar donde podrás apilar también dinero duro físico para poner al lado de tus satoshis yo cada año apilo unas monedas concretas de plata de una onza y aparte intento hacerme siempre con alguna onza de oro hay varias monedas con las que animarse cada una con su historia y por ello he desmenuzado las krugerrand los pandas los american eagle o alguna sugerente selección de monedas de plata en este pot tan minero en la píldora metalera de hoy quiero poner sobre la mesa algunos datos sobre la minería clásica del oro no la de los asic miners sino la del pico y la pala prepárate porque algunos datos son sorprendentes bien vamos a ello se estima que la cantidad total de oro minada a lo largo de la historia son 212.582 toneladas unos 6.835 millones de onzas lo que haría que no tocásemos ni a una onza por habitante en el planeta todo el oro minado aún existe en la superficie de la tierra en alguna forma bueno yo pensando digo salvo lo que se haya podido enviar al espacio en cohetes y demás pero bueno volviendo a la tierra todo ese oro que tenemos se podría meter en un cubo de 22 metros por lado y se calcula que está repartido de la siguiente forma un 22% está en monedas y lingotes de inversión un 17% está en depósitos en bancos centrales también en monedas y lingotes un 45% está en joyería y el resto un 15% lo encontramos para usos industriales todo este oro ve su oferta aumentada un 1,7% cada año unas 3.500 toneladas de las que en los últimos años la banca central ha pasado de acumular unas 300 por año a 1000 lo que nos deja con 80 millones y medio de onzas para todos los otros usos que mencionaba antes este número de onzas por año también un dato que para mí es destacable de la cantidad de oro que se mina cada año es que se calcula que de todo lo que tenemos ahora dos tercios se ha minado en los últimos 70 años desde 1950 apenas 5 años después de Bretton Woods y que aún con toda esta cantidad de oro que se ha minado este se ha revalorizado un 6.000% desde entonces eso hace preguntarme cuánto no están aumentando la oferta monetaria esta gente para que aún así el oro se siga revalorizando en una próxima edición de la píldora metalera haré el mismo ejercicio pero con la minería de plata que también tiene datos interesantes a tener en cuenta así cuando apiles oro y plata en la doble bullion lo puedas hacer bien informado y con este conocimiento extra vamos con la sección de valor por valor para ver quién me ha hecho llegar un contravalor en esta última semana y hay algunos nombres que suenan siempre están ahí muchas gracias bueno tenemos a Tino Libertario Santochi Nakamochu Cara B Flix Hugo un usuario que no se cambió el nombre en Fountain ni sale como anónimo Patrón Libertad Loco B Barkam y Satoshi Head muchas gracias a todos por hacerme llegar vuestros contravalores como también hacen mis Patreon abrazo grande como recibía muchas preguntas interesantes no sé si lo sabes pero he trasladado la lectura extensa de los comentarios a otro formato el AfterPod que encontraréis de momento los domingos por la mañana en la sección de vivos de mi canal de YouTube y próximamente ya se está trabajando encontraréis también en algún lugar no sé si será en mi blog o en un grupo dentro de Minter la sección con todas las preguntas que hemos ido tratando en estos de momento cuatro AfterPods para que si en algún momento tenéis dudas y queréis saber cómo qué respuesta tienen esas preguntas pues que podáis acceder de forma rápida te animo a que participes en el AfterPod que hagas llegar tus contravalores para que puedan ser leídos ahí y tus preguntas en el grupo de Telegram yo lo dejo hoy por aquí y si nada se tuerce te saludo la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!